Eran muy malos, eran paquetes, si ellos pudieron, tú también puedes. Eran muy malos, eran paquetes, si ellos pudieron, tú también puedes. Tú también puedes. Muy buenas, bienvenidos a Paquetes. Buenas, Iñaki San Román. Muy buenas, ¿cómo estás? Estoy nervioso, porque estamos con una estrella. Sí, sí, es que hoy ha llegado el gran día. Ha llegado el gran día, ha llegado el día que nos coronamos. Es que esta es la pantalla final. A ver si damos la talla. Iria Oliart, buenos días, ¿qué tal estás? Buenos días, a ver si doy yo la talla con esta presión, macho. Eres, lo decíamos antes, la persona que más ganas tiene la gente de ver. Lo cual, claro, esto por sí solo no dice mucho, porque puede ser el que tenga más ganas de ver por muchos motivos. Uno se para ser objeto de burla directamente. Porque creo que la otra persona que estaba en esta lista, en esta lista de dos, es una ex estrella de la Premier League, de hecho. Y del reggaetón. Y del reggaetón, efectivamente. José, no sé si estáis siguiendo, yo estoy muy a tope siguiendo todo lo de... Sí, 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 sí. A tope, ¿eh? A tope con José. J.M., ¿sabéis que José tiene cuatro hijos? Pero con diferentes chicas, ¿no? Con tres, con tres diferentes. Con tres diferentes. Es una persona que ha marcado más fuera del campo que dentro del campo posiblemente. J.M. El otro día es que estaba en casa de una amiga de Aura y fue Aura por la noche. Fue Aura por la noche. Pero es que luego todo lo graban y lo suben en Stories, por eso es muy fácil seguir. Y tuvieron que llamar a la policía. Pero al día siguiente, José entra por teléfono, mujeres y hombres, defendiendo a Aura. Que mujeres y hombres lo siguen emitiendo por las mañanas. Increíble, increíble. O, ¿sabéis que tengo el hermano de un muy buen amigo mío? Fue Tronista. Que yo creo que es... O sea, en la escala de la evolución, Tronista ya es el sumo, ¿no? Es el sumo. ¿Y qué tal le fue? O sea, a un lado están los monos y al otro está Tronista. Sería un poco la... Y el resto estamos en medio. ¿Qué tal le fue? Le fue bastante bien hasta que tuvo la pésima idea de empezar a mantener relaciones sexuales con candidatas. Y se ve que esto el programa, por lo que sea, pues no lo vio con buenos ojos. ¿Ah, no? ¿Pero hablaba un poco de eso? Pero se ve que mientras estás en el programa no puedes tener relaciones con las candidatas. Ah, ya he subido. A mí estas normas... Ni idea, vamos. Yo pensaba que iba de eso, precisamente. Yo es que, joder, no veo el programa porque me pilla trabajando, pero me cruzo mucho porque yo trabajo en Mediaset con los cronistas y las candidatas. Claro, yo de hecho estuve en Mediaset. Claro, estuve un año en Mediaset yo y iba los martes por las mañanas y me encontraba que desembarcaban los candidatos o candidatas. Que eran todos iguales. Es una cosa que me impresionaba. Todos idénticos. Que dices, pero un momento, un momento, ¿cómo habéis clonado a siete personas? Es increíble. Para un programa de televisión, además. Es para la ciencia y tal, extracción de órganos, qué sé yo. Pero no, 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 para un programa de televisión. Un presupuesto ahí que manejan. Un presupuesto. Hombres, mujeres y clonación sería el título, podría ser. Creo que la cosa ha bajado, pero esta peña la ha sacado pasta a bolos, tío. Sí, sí, sí. Hace años. Este amigo, este amigo, tómate, lo cuento, lo sé en primera persona. Este amigo, donde sacaba realmente pasta, en Mediaset le pagan poco en el programa, pero donde sacaba mucha pasta es yendo a discotecas. De pueblo, además, porque no es pensado que iba a la discoteca en Moda de Madrid. No, no, se hacía la ruta del extrarradio y le pagaban, pero igual, 300 euros por estar una hora en un fotocall en la discoteca Momentos de Lugo. Y ahí el tío, 300 euros, ¿eh? Le pagaban el billete. Y en una noche sacaban cinco discotecas. Claro, claro, no. Se sacaba una pasta, ¿eh? Se sacaba 4.000 o 5.000 euros haciendo bolos. Bueno, bolos. Fotocall y haciendo fotos. Es que esos bolos consistían en salir un rato, hacerte fotos y estar mientras era un reservado tomando copas. Claro, claro. No tenía mucho más. Pero yo creo que eso ha bajado, creo que ha bajado, ¿no? Sí, no sé. Hombre, me ha bajado el mundo de la noche, me imagino que habrá bajado esto también. Me imagino que las discotecas se acabaron dando cuenta de que no les salía cuenta. No, yo creo que con mujeres y hombres ha bajado... Entre los 300 que le pagaban y los 300 que se bebía, decían, es que aquí hay mucho dinero que recuperar. Ha bajado mujeres y hombres porque ha subido Gran Hermano VIP. Entonces ahora yo creo que los que hacen bolos son los que van a Gran Hermano VIP, que luego no son VIPs. No os pasa que veis en ver tele, empieza Supervivientes, que son famosos y dicen, no conozco a nadie. Tío, estás muy metido. Sí, 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 yo es que, tío, intento enterarme de todo. Joder, yo me entero poco y fíjate que estoy ahí, pero es un poco la masía, ¿no? Los hombres, mujeres y viceversa. O sea, que luego ves a Supervivientes y son los hombres especiales. Y el que lo peta en Supervivientes va a Gran Hermano VIP, pues hay una escala ahí. Es una escala, sí, sí, clarísimo. Y ya los sumum es llegar a, ¿cómo se llama? Rafa, ¿cómo se llama uno que está muy mazaz? Rafa Mora. Rafa Mora, que es ya, él ha llegado ya a la cima. A Tertuliano, claro. Es a Tertuliano del Sálvame. Del Sálvame. Esto solo es para los elegidos. Esto ahí realmente hace. Hostias, es que tiene que ser, es otro mundo, es otra tele. Es que como nosotros curramos entretenimiento, la gente que curra eso, bueno, Iñaki está en la línea. Iñaki es jefe en el programa de Risto. Y esta es la línea entre el humor que hacen ellos más luego la gente que invitan. Yo a veces pongo nuestro programa y veo unos invitados que digo, tiene que ser peculiar, ¿no? Estar con... ¿Pero te refieres a los colaboradores que están? O sea, que son... No, no, bueno, claro, que algunos van de invitados, pero luego a Cristina Cifuentes, quiero decir, por ejemplo. Ah, bueno, sí, es de los colaboradores. Bueno, y si me está en Tertuliano de Política. Cristina Cifuentes. Cristina Cifuentes ya no está, ya no está. Se nos fue, pero estaba como de tertuliano. Siempre como un tertuliano de derechas y otro de izquierdas. Que es un poco la misma liguilla que estamos hablando de Gran Hermano lleva supervivientes, pero eso dentro de la tertulia política. Es apasionante, ¿eh? Sí, sí. Iba a decir, se pelea mucho, pero se ve. Delante de las cámaras se ve que se pelea mucho. O sea, se pelean mucho entre ellos para coger el sitio. Sí, sí. Es apasionante. Bueno, Ili, hoy queremos hablar de la media inglesa porque, bueno, yo ya te lo dije el día que nos conocimos, si yo fuese de jefe en Dazón, yo os fichaba enteros, enteros. Porque no creo que sea muy caro ficharos enteros porque comparado con lo que valen los derechos de... Eso sí. Es decir, claro, comparado con lo que se gasta en derechos. Ah, bueno, claro. Y le generaríais contenido diario y yo, es que seguro estabais, os fichaba. Y también fichaba y compraría este programa, paquetes. O sea, a Dazón lo que le falta... Y hay algún directivo de Dazón escuchando esto que nos escuchan gente de empresa. A Dazón lo que le falta es entretenimiento. Tiene muchos derechos, pero si tuviese programas de entretenimiento bien realizados y tal... No, el vuestro no, porque como está, necesitamos un plató, pero lo vuestro es... Yo os pondría la billetada. Y además, Dazón, yo lo que creo que les falta... Porque claro, yo estoy abonado para ver los partidos de la Premier League. Lo que les falta es aportar valor a los suscriptores. Eso es. Claro, ellos compran los derechos y ten, pum, te doy los partidos. Pero no hay nada más. Bueno, ahora hacen algunos vídeos y tal, pero realmente no hay una continuidad. Realmente no es interesante. Da la impresión de que hacen contenidos para rellenar los descansos y antes del partido y tal. Pero no hay contenidos de verdad interesantes, que sean interesantes por sí solos. Y nosotros, cuando entró Dazón, yo les contacté para decirles exactamente lo que estoy diciendo a vosotros. Les dije, oye, yo creo que tenéis que aportar valor y nosotros podemos aportar valor. Porque creo que traeremos a nuevos suscriptores. Y además, los que están, los vamos a fidelizar. Porque en Paísa tienen más contenidos interesantes. La gente no... Porque claro, ¿cuál es el problema? Tú pagas 10 euros por Dazón y te conectas el fin de semana para ver el partido que te interese. Ya está. Y el resto de la semana nada. Porque Netflix lo puedes ver a cualquier hora, cada noche, lo que quieras. Entonces la idea era, oye, vamos a dar valor y que la gente se pueda conectar a Dazón todos los días. Porque el fin de semana verá un partido, pero entre semana habrá un análisis, habrá unos vídeos, habrá unos comentarios, habrá un tal. Además, ellos querían acceso a imágenes. Imagínate si tuviéramos acceso a imágenes. Porque ahora hacemos contenidos a la primera sin poder emitir ni una imagen. Y esa imagen es mucho más interesante. Eso es verdad que es alucinante todo lo que hacéis. Y la comunidad que tenéis, sin poder poner ni un gol. Ni uno. No hemos puesto un gol en nuestra vida. Es increíble. Es verdad que decís de atraer suscriptores porque, joder, vosotros dais ganas de abonarse a Dazón. O sea, a mí me ha pasado con varias personas que es como de seguir el canal y seguir la media inglesa. Me voy metiendo en el rollo Premier y me apetece luego ver los partidos. Claro. De hecho, nos ha escrito un montón de gente. Imagínate. Imagínate el trabajo que les hacemos. O sea, imagínate el trabajo que les hacemos. Que hay gente que nos ha llegado a escribir para decirnos, oye, que sepáis que este mes ya no voy a poder pagaros. Porque voy a pagar Dazón. O sea, imagínate. O sea, estamos incluso perdiendo dinero. Dazón tiene dinero. Que piraté en el fútbol y os paguen a los fútbol. Perdemos dinero. O sea, perdemos dinero. Y la cantidad de gente que nos ha escrito, oye, no me gustaba nada el fútbol inglés, pero ahora veo todos los partidos. O sea, le estamos generando suscriptores. Claro, yo también entiendo su punto de vista un poco tacaño. De decir, oye, es que ya nos hacen el trabajo sin pagar. Porque ya generan afición y, oye, no les pagamos. Pero no generan... Es que, aparte, vuestra comunidad es que es muy grande. Y es un fandom en el vuestro muy militante y muy sano. Es un fandom futbolero muy... Pues a quien le gusta el fútbol, ¿no? A quien le gusta meterse en Twitter e insultar. Sí, pero además... Yo lo veo claro. Yo os ficharía mañana. Os pondría el dinero mañana. Os lo agradezco mucho, muchachos. Quiero decir que Álvaro trabaja en Movistar, ¿eh? O sea, que ojo que como compra los derechos de la Premier Movistar... Y Liel, le tienes que llamar al día siguiente. Hay que apostar a eso, al todo. Yo trabajo Movistar. No tenemos los derechos de la Premier. Para nosotros no existe la Premier. No existe ni la Premier ni las motos existen a la hora de hacer cosas. Pero yo he propuesto a gente, entre ellos y líderes de la media inglesa, para hacer cosas de Movistar. Pero ellos dicen, es que nosotros no tenemos la Premier y... Claro, claro, claro. Pero yo en dosieres he puesto vuestros nombres. Porque me gusta mucho lo que hacéis. Es que creo que lo que hacéis está muy bien. Pues muchas gracias. Os lo agradezco mucho. Vamos a hablar de la media inglesa, porque todo el mundo conoce la media inglesa, pero muchos no conocerán la historia de la media inglesa, que es lo que nosotros queremos que nos cuente, Silvia. Porque hace diez años, o diez años y un poquito, cuando no existía la media inglesa, ¿tú dónde estabas? ¿Qué hacías? ¡Uuuh! Esta es una historia muy larga. Que seguro que algunas partes os hacen gracia, pero... Yo... A ver, lo resumo mucho, para no aburrir al personal. Yo estudié Derecho, luego estuve trabajando en España, luego hice un máster en Administración de Preas y me fui a París a trabajar. Entonces, en París trabajé como agente de jugadores. Que luego podemos llegar a algún asunto porque seguro que os divierte. Estuve un par de años trabajando como agente de jugadores y ahí me llegó una oferta para trabajar como director general de un equipo de segunda división en México. Me fui cinco años a México a trabajar en fútbol mexicano. Con narcos, jugadores alcohólicos, un absentismo laboral los lunes brutal. Entre la plantilla, me refiero. Entre la plantilla. Los lunes no iba nadie a entrenar. Que digo, oye, pero ¿teníais fiesta? No, no, es que no han venido. Ah, porque ayer estaban drinking, drinking. Vale, fenómeno. Gran equipo. Entonces, al acabar en México, que debió ser 2010 o así, yo siempre había querido ser periodista. Pero yo ya tenía en la época 35 años. Entonces, dije, hombre, yo ahora no me voy a poner de becario de marca. Entonces, dije, voy a crear mi propio proyecto. Y entonces, estuve dándole vueltas. Oye, fútbol español, fútbol internacional, tal, no sé qué. Y como siempre me había gustado el fútbol inglés, dije, pues ya está. Una página web sobre fútbol inglés en español. Y así empezó en 2010. Así empezó en 2010. Mi hermano pequeño me ayudó en todo el proceso al inicio. Entonces, escribía un montón. Yo también, entre los dos, los sacábamos y tal. Y así empezamos. 2010, fútbol inglés en español. Y esto fue ya en Barcelona. Viviendo en Barcelona porque cuando volví de México estuve un tiempo viviendo en Londres, otro tiempo viviendo en París también, unos meses. Y ya volviendo a Barcelona monté esto. 2010, 2011. Y ahí empezamos primero como página web. Enseguida empezamos con podcast. Y ya a partir de 2016 empezamos con contenido audiovisual. Que al final es lo que ha permitido que seamos sostenibles. Esta es resumida la historia de la vida. Eso a mí me parece maravilloso. Que seáis autosuficientes. Sí, increíble. Absolutamente increíble. Os digo una cosa. Sí, sí, perdón. No, perdona. Jamás lo imaginé. O sea, yo estuve... Mira, hasta 2017, 2018... 2018 yo creo. Hasta 2018 no habíamos ingresado un euro en nuestra historia. Estuve ocho años no trabajando diez horas de gratis. Poniendo mi dinero. Yo tenía otro trabajo. Como os podéis imaginar, porque tenía que vivir de algo. Entonces yo trabajaba mis seis, siete, ocho horas porque era autónomo. Y luego estaba dedicando seis, siete, ocho horas a la media inglesa gratis. Gratis. O sea, he estado trabajando gratis durante ocho años. Haciendo jornadas enteras. Incluidas, por supuesto, los fines de semana. Por eso hay mucha gente joven que viene y me dice... No, he empezado mi proyecto y tal, pero no tengo muchas visualizaciones. ¿Y cuánto hace? Tres meses, ¿no? Hijo, yo llevo... Me pasé ocho años. Me pasé ocho años hasta ver algo. Y entonces... Ocho años por amor al arte. Y al final, las cosas empezaron a funcionar. Y ahora, afortunadamente, somos sostenibles. No ganamos una fortuna. O sea, que la gente... Digamos, millonarios no vamos a ser. Pero hay cuatro puestos de trabajo a tiempo completo. ¡Qué maravilla! Y dos a tiempo parcial. Y esto, yo francamente, es de lo que más me enorgullezco. Porque, bueno, pues hay personas que tienen una vida laboral gracias a este proyecto. Es una pasada, tío. Es que no te da envidia, Iñaki, pensar en decir... Tu propio proyecto puedas vivir de él. No tienes jefes. O sea, tú decides. Hombre, es a lo que aspiramos, ¿no? Precisamente, ¿no? Te ves muy identificado en esas cosas de decir, mira, dejo esto de estar trabajando para... En tu caso ya para narcos y tal. O sea, es que claro. Y te iba el tema duro. Ya no es tengo un jefe cabrón. Es tengo un jefe narco. Pero vamos. Creo que eso es... ¿Queréis que os guste una historia divertida de narcos? Sí, sí, sí. Es que yo sé que esta... O sea, paquetes un poco... Nos gustan estas historias. Es la historia del peor traspaso. Creo que esta historia no la he contado nunca, ¿eh? Lo que pasa es que hace muchos años creo que estoy a salvo. Teníamos un jugador muy bueno, ¿vale? Un jugador argentino que había debutado con Bianchi en Boca. Que también es buena la historia de su debut porque va a debutar en la bombonera y era un chico de 17 años en la época. Y Bianchi le dice, solo quiero que hagas una cosa. El equipo rival había un tío en el centro del campo que era un asesino. Dijo, mira, solo quiero que hagas una cosa. Que hagas una cosa. Que le tires un túnel a ese tío. Es lo único que le dijo Bianchi al salir. Y efectivamente salió, pam, le hizo el caño. Este argentino era muy bueno. De hecho, acabó jugando en primera división en México. Y nosotros lo traspasamos a otro equipo. Segunda división en México, los dueños, al menos en la época, eran lo que ellos llaman malos, ¿vale? Eran malos. Eran gente que se dedicaba a compra-venta de sustancias... Recreativas. Efectivamente. El caso es que traspasamos a este jugador y me dicen, porque nosotros teníamos la sede en Ciudad de México, yo estaba afuera. Entonces me dicen, oye, tienes que ir ahí a cerrar el acuerdo. Vale, vale, pues ahí voy. Voy a una casa con el jugador, el jugador argentino. Imagínate, un español y un argentino a cerrar un acuerdo por varios miles de dólares, ¿no? Bueno. Llevamos a una casa y ya muchos coches de lujo. Yo dije, a mí esto me suena raro, ¿vale? Ya llevaron unos meses en México. Dije, a mí esto me suena raro. Pero me han mandado una orden y yo voy a cumplirla, porque además, esto había bastante dinero en el juego. Entramos en la casa y ya nos recibe un tío, ¿no? Está en una reunión y tal. Y veo unos señores en una conversación muy acalorada al fondo, en una especie de mansión. Y dije, hombre, las cosas no mejoran. Y veo una mesa con un montón de armas. Ahí ya dije... ¡Joder! Dije, ¿cómo salimos de aquí? ¿Cómo salimos de aquí? Por supuesto, veía al argentino, me giraba al argentino, que estaba blanco, ¿vale? O sea, yo estaba cagado, pero es que él estaba paralizado. Y dije, vale, esto pinta mal. Además, pensé, este cabrón es futbolista profesional. O sea, si esto consiste en correr, estoy muerto. O sea, estoy muerto. Total, esperen aquí, esperen aquí. Yo pensando... ¿Cómo les digo? No se preocupen, ya vuelvo otro día. Y a mí ya no me me va a hacer el pelo. A lo mejor el primero vuelo a España y hasta luego. Total, acabo la reunión, sin tiros, lo cual me congratuló. Salen todos y, vale, ya pueden pasar y tal. Entonces pasamos con el, no el narco jefe, digamos, una especie de testaferro que tenía. Bueno, llegamos ahí. Bueno, ¿esto cuánto es? Bueno, yo pensando digo, nada, gratis, aquí lejos argentino. Hasta luego. ¿Cuánto es? Y no recuerdo la cantidad, ¿no? Pero eran dólares, no sé si eran... Como 100.000 dólares, que era un millón de pesos, algo así, ¿no? Pues no sé, se había hablado... Y dije yo, habían dicho 100.000 dólares, como diciendo, oye, si me quieres dar cico, yo cojo los cicos y me voy, eh, no me ningún problema. Digo, 100.000 dólares. Ah, vale, perfecto. Manuel, ¿qué tal? Y entonces empezaron a traer bolsas de basura. Que dije, adiós, nos van a descuartizar. Ahora nos van a descuartizar y nos van a meter las bolsas de basura. Entonces, a ver, Manuel, ¿cuánto hay aquí? 80.000, 85.000 dólares, más o menos. Acaba de llegar, patrón, y tal. Ah, bueno, pues hay 85.000. Ahora, si esperáis un rato, nos va a llegar más. Era dinero que venía directamente del tráfico de droga de Estados Unidos. Entonces, todo billetes de 5 dólares arrugados y tal. No, si esperáis un rato, dices, ¿esperáis un rato o os lo completo? Digo, no, no, no. No vamos a completar nada, no, no. Con esto estamos encantados ya, no, perfecto. Bueno, ¿cómo volvemos a basura? Dice, no, no, espera, espera, espera. Espera, ya se me ocurrió qué vamos a hacer. Manuel, tráeme las llaves del tal. Entonces, me traen unas llaves, llaves de coche. Digo, ¿qué demonios? Ten, Manuel, dales esto y a que se lleven tal. Bueno, muchas gracias, adiós, adiós, adiós. Salimos, acabamos en el HSBC, porque nosotros teníamos una cuota en el banco HSBC. Que años más tarde, sorpresas de la vida, se descubriría que había estado metido en temas de blanqueo. ¿Qué me dices? Sí, sorpresas. No se podía saber de ningún modo, ¿vale? Entonces, acabamos llegando al HSBC, un argentino en español, al volante de un Mercedes rojo, procedencia desconocida, con 85.000 dólares en bolsas de basura en el maletero. ¡Mierda, mierda! ¿Cómo lo puso? Nos lo completaron con el Mercedes rojo. Oye, pues está bien. No, 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 cogeis el Mercedes rojo. ¿Por 15.000 dólares? Pues mirad, mirad. Claro, claro, claro. Hombre, imagina, a ellos les salió gratis. ¿Quién sabe dónde saliera el coche? Pero, o sea, ¿a ti te completan el fichaje con un coche? Sí. Pero no puedes decir que no, claro, ¿qué quieres decir? No, 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 ahí no podías decir que no. Ahí el objetivo era decir que no a nada. No, el objetivo era salir con vida, ¿vale? El objetivo era salir respirando. ¡Qué guay! Salir respirando y fue logro absoluto. Llego al HSBC y, claro, yo antes de ir al HSBC llamé a nuestro contable y le dije, oye, tenemos esta cantidad en efectivo, yo no la quiero, ni quiero tenerla en mi casa, no quiero saber nada de esto. ¿Dónde lo dejo? Y me dio la sucursal del HSBC con la cual trabajaba. Y dice, pregunta ahí por el licenciado Paco. Total, llego ahí. Licenciado Paco, no se extrañó en lo más mínimo. Esto es lo que me impactó, primero. Porque, claro, yo soy el director de una sucursal y me llega un tío con 85.000 dólares en bolsas de basura. A mí raro me parece. O sea, alguna pregunta hago. No, no, el licenciado Paco le dio exactamente. Ah, perfecto, trae, trae. Dice, no te lo puedo contar ahora, que estamos ocupados, pero yo te lo cuento, te doy un papel conforme. Tú dices que más o menos son 85.000 y tal, ah, vale, vale, sí, sí, perfecto. Lo que usted diga el licenciado, yo solo quiero irme a mi casa y buscar vuelos en Atrápalo para alargarme de este país. Y al final el coche se lo quedó el argentino, por cierto. Lo que me ha quedado el argentino, porque me dijo el vicepresidente, dijo, no, no, este coche no lo queremos para nada, que lo venda él y saque el dinero. Nosotros no queremos nada que ver. Y sí, sí, el dinero, el HSBC y pim, pam, pim, pam. El mejor traspaso que he hecho en mi vida. Maravilla. En el sentido de que salí con vida. En el sentido, efectivamente, que no es poco. ¿Y ya después de eso te fuiste realmente o todavía seguiste un poco más? No, no. Seguí, seguí. Tengo un montón de historias más con narcos. Es que hay muchas historias que no puedo ver. Es lo típico que decías. Siempre decías, esta es la última. Ya después de eso yo me retiro. Exacto, exacto. La gota que ha colmado el vaso. Que va, que va. Hubo como 27 gotas más. Y tengo muchas historias que no puedo contar aquí en público si es lo que os las cuento a vosotros. ¡Oh, qué maravilla! Y ahí tú tenías claro que tú querías ser, o sea, que querías estar en directivas de fútbol, llevar un poco este tipo de negocios. A ver, a mí se me ha gustado el fútbol. Entonces, fue divertido durante una época, la verdad. La verdad es que trabajar en un club de fútbol fue muy divertido. Además, en México, que tenías un montón de temas culturales, que era alucinante. O sea, yo cuando llegué, dije, a ver, ¿cómo? Porque uno de los objetivos era, claro, voy a generar dinero. Prácticamente me dijeron, entonces, ahí para generar dinero. Entonces, dije, a ver, bueno, muy bien. A ver, la capacidad del estadio, la asistencia. Pues tenemos un estadio para 10.000 personas. Digo, ¿cuánta gente va al estadio? Dice, bueno, 2.000. Digo, ¿2.000? ¿Un equipo de segunda división? Me parece un poco. ¿Cuánta gente vive en la zona conurbada y tal? Porque es Tampico, Altamira y Ciudad Madero. Dice, no sé, aquí deben vivir 2 millones. Digo, ¿qué pasa? ¿2 millones y vienen 2.000 personas? Pues aquí hay un problema. Digo, ¿cómo anunciáis los partidos? ¿Cómo anunciáis los partidos? Dice, no, con un coche. ¿O veréis o os mato? No. No, el del tapicero. Será un coche como el del tapicero, ¿no? Exacto, exacto. Dice, no, contratamos. Era un bocho, o sea, lo que ellos llaman un bocho. Un escarabajo antiguo. Escarabajo antiguo con una sirena. Partido de los estudiantes. Noche por sábado a las 4. Entrada normal, 20 pesos. Yo me decía, digo, pero a ver, un segundo. Un segundo. ¿Y por qué zonas vais? No, pues vamos por aquí, por al lado del estadio y tal. Vale, perfecto. No vive nadie aquí. No vive nadie aquí. En total, el escarabajo estaba dando vueltas, lanzando mensajes al vacío. Así que dije, mira, lo primero que tenéis que hacer es esto. Nos volvamos a ahorrar este dinero y vamos a ir a escuelas. Vamos a ir a escuelas porque era un club nuevo. Entonces, había un montón de escuelas cerca del campo. Y dije, no, vamos a ir a las escuelas. Vamos a invitar a los niños. Y sí, sí, subimos la asistencia. No sé, a 5.000 personas. Tampoco es que aquí hubiera leches por entrar en el estadio. Pero dije, llegué a un punto, incluso le propuse al propietario, pero no lo quiso. Dije, ¿por qué no dejamos? Hacemos la prueba en un partido. Total, las taquillas son de risa. ¿Por qué no dejamos entrar a la gente gratis y ver si lo recuperamos con cervezas? Y no tuvieron el valor de hacerlo, pero yo lo habría hecho y estoy seguro habríamos ganado más dinero. Pues habrían gastado más dinero en cervezas de lo que valían las entradas. Claro, claro. Porque ahí se podía beber cerveza y todo, claro. Podrías entrar con una pipa si quieres decir. Y copazos se podrían tomar. Y bueno, lo que no nos has contado es cómo llega esa oferta, porque tú estabas de representante de jugadores. O sea, que tú tampoco estás en un club. Esta es otra buena historia. Mira, esta es otra buena historia. Os va a gustar. Me invitaron a una boda un amigo peruano. Me invitó judío. No que tenga mucho que ver con esto, pero un amigo peruano judío. Me invitó a una boda en Perú y en esta boda en Perú me encontré con un amigo mexicano que había estudiado con nosotros dos y me dijo, ¿estás de representante de jugadores? Mira, yo tengo un club, yo tengo un club en segunda división y buscamos un director general. ¿No te interesa? Esto era en noviembre de 2004. En diciembre estaba en México. Joder. Hombre, es que sonaba bien la historia, ¿eh? Dijo, hemos construido un estadio, casa, club, tal, no sé qué, no sé qué. Ostras, mola, voy a verlo, ¿no? Y inicialmente me invitó a verlo, estuve un par de semanas, me presentó a la gente, tal, no sé qué, y dije, hombre, este proyecto es muy duro. Y sí, sí, viví cinco años en México. Qué bueno. O sea, que a ti en realidad te va un poco la marcha, ¿no? Te proponen un plan así como tan, tal, y coges el petate y te vas, ¿no? Antiguamente sí, ahora ya es más complicado con la edad y las responsabilidades familiares, pero antiguamente sí. De hecho, no sabéis que hay una teoría que me encanta. Creo que Jim Carrey hizo una película sobre esto, que es decir siempre sí. Es decir, cada vez que te propongan algo, decir siempre que sí. Es decir, te llaman, lo típico, ¿no? Que te llaman a las 11 de la noche. Oye, estoy con unos amigos tomando algo 20. Uf, no voy, no voy. No, no, siempre sí. Oye, hay un trabajo en México, según la visión. Sí, 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 voy, 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 voy. Eso, Iñaki, es la base de la impro. ¿Tú qué haces impro? Esa es la regla de oro, ¿no? En la impro se dice sí a huevo, efectivamente. ¿Sí a huevo? Para que las cosas avancen, sí a huevo. Pero luego es verdad que la vida a veces cuesta y que dices, no, pero ¿cómo voy a hacer? A ver cómo voy a tal y, joder, eso al final me imagino que te habrá curtido para todo. De repente irte a México y no pensar, oye, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, yo de hecho hay también un capítulo de Cómo conocí a vuestra madre que me gusta porque no soy súper fan de la serie, pero ese capítulo me gustó porque hay un capítulo en el cual Ted, o sea, el otro le embarca en una historia. Sí, sí, tenemos que ir a no sé dónde. Entonces cogen un avión para ir a una fiesta que luego es un desastre, tal, no sé qué. Y al final Ted dice una cosa que me gustó, que es cuando estabas con Barney nunca sabías lo que podía pasar, si te lo ibas a pasar bien, si te lo ibas a pasar mal, pero lo que sabías seguro es que siempre tendrías una historia que contar. Y yo me he pasado un poco en eso muchas veces en mi vida, ¿no? Por ejemplo, hablando del servicio militar, que hablábamos antes de empezar, yo hice el servicio militar en parte, quizá podría haberlo prorrogado hasta salvarme. Pero dije, ostras, aquí habrá historias que contar. Y ahora puedo contar historias, quizá en el momento no me reí mucho, pero ahora tengo un montón de historias de la mili muy graciosas. Y muchas veces, como con lo de México, con el servicio militar, me he basado un poco en esto. Decir, oye, no sé si esto saldrá bien o mal, pero que tendréis historias a casco porro para contar, seguro. Sí, yo creo que es como un rasgo de dieta que me pasa. Que dices, lo quiero probar, quiero probar eso, quiero estar... Luego al final a veces pasa que te acumulas con demasiadas cosas, que a veces es difícil. Que a veces tienes que seleccionar y decir, ostras, me he metido en demasiado, ¿no? Pero es verdad que, joder, que está bien aprovechar ese tipo de cosas porque te dan lo que tú dices, ¿no? Historias que, fíjate, de otra manera, ¿no? Y fíjate cómo ibas a acabar tú en México queriendo ser periodista y acabas de director general del equipo en México, pero seguro que has sacado algo de toda esa historia que te ha servido luego para trabajar como periodista. Yo creo que al final todo revierte, ¿no? Claro, claro. De hecho... No es que te voy a ir en una sola línea, pero al final todo te va haciendo. Claro, de hecho una de las cosas que yo me he dado cuenta con la edad es que todo lo que haces en la vida, en algún momento, acaba sirviéndote para algo. Siempre, siempre. Porque, claro, todas estas experiencias que te llegan, o sea, al final revierten lo que acabas haciendo. Y yo en la media inglesa, muchas veces, haber trabajado como representante, como director general, como tal, me ha acabado sirviendo. Me ha acabado sirviendo cosas que he aprendido, gente que he conocido. Al final, todo lo que haces, incluso en el momento que tú dices, esto no me va a servir nunca. En algún momento te servirá. Seguro. Haber trabajado con Narcos te ayudará para negociar un contrato en televisión, por ejemplo. Hombre, te digo una cosa. Te digo una cosa. Te digo una cosa. Después de negociar con Narcos, ¿tú crees que me asusta alguna negociación? Claro. La típica negociación de te ofrezco mil. La vas a saber subir. La vas a subir, subir, sin problema. De la época de representante, tío, cuéntanos alguna historia. Porque a mí, y además, Iñaki y yo, estábamos un día hablando del tema de representantes. Porque desconocemos cosas de esa vida. Porque todos sabemos quién es Jorge Méndez. Vamos, es uno. Pero el fútbol es mucho más. Ese mundo, ¿cómo es ese mundo? ¿Y cómo se trabaja en ese mundo? ¿Y cómo es esa movida? De hecho, me da un poco de rabia. Porque hay muchos agentes muy buenos. Realmente muy buenos que trabajan con chicos jóvenes. O que realmente se preocupan por sus representados. Y claro, en realidad, la imagen que tiene la gente es lo que dices tú. Jorge Méndez, tal, no sé qué. Que es eso. Es un 1%. Quizá en dinero representan un 30. Pero en el total de agentes es un 1, ¿no? Yo, de aquella época, bueno, yo era malísimo como representante. Ya lo digo ahora. Era malísimo. Porque para ser representante has de tener dos cosas. Dos, desde mi punto de vista. Una, un enorme afán de lucro. Es decir, te ha de gustar mucho el dinero. Te ha de gustar el dinero. Hablar de dinero. O sea, realmente sentir una atracción por el dinero. Que el dinero sea una motivación en tu vida. Y dos, ser muy bueno en la relación pública, comercial, networking, tal. Y yo era malísimo para las dos cosas. Malísimo. Estoy malísimo para hacer networking. Malísimo. Y por otro lado, el tema de la pasta no me interesa a lo más mínimo. Así me ha ido por otro lado en la vida también. Entonces, malísimo. Malísimo. No valía nada para eso. Bueno, eso sí, tengo muchas historias graciosas, por supuesto, que es lo que comentábamos antes. Yo, por ejemplo, recuerdo... Bueno, recuerdo una vez ir a una fiesta. ¿Os acordáis de Gibril Sise? Un delantero. Sí, sí, sí. ¿Está en Turquía o hasta hace poco está en Turquía? Ni idea. Yo creo que ya debe estar retirado el muchacho. Puede tener 36 o 37 años. Bueno, una vez me invitaron a una fiesta y de repente veo un tío. Voy al baño y tal. Un tío con falda. Y digo, ostras, un tío con falda, qué innovador. A ver, era el año 2000... El año 2002, ¿vale? Igual ahora, estos días, pues un tío con falda. Dices, ah, pues un tío con falda. Muy bien. Estabas en una fiesta de un tío con falda. Es una falda como de lentejuelas negra. Que dices, ostras. Y unas Martins, una especie de Dr. Martins, negras también. Bueno, el conjunto era un poco extraño, ¿vale? Y digo, ostras, qué pintas. Se gira Gébril Cissé. O sea, yo he estado con Gébril Cissé en una fiesta en París. El tío con una falda. En el mismo baño. Estoy a punto de decirle, oye, ¿quién te viste? ¿Por qué me interesa este cambio de look? Para, pues bueno, propulsar el uso de la falda en hombres. Y luego, otra cosa de las que te das cuenta cuando eres representante, es que hay futbolistas que están muy perdidos en la vida. Muy perdidos. Pero muy perdidos. Es que realmente no saben ni por dónde les sopla el aire. Yo recuerdo uno, teníamos un jugador... Nosotros teníamos muchos chicos jóvenes. Bueno, por cierto, ahora hay unas malas prácticas horribles. Porque yo he entrenado cadetes que tenían a gente. Pero que dices, a ver, son chicos de 15 años. O sea, no puedes estar ahí rapiñando. Y además metiendo mierda ahí con los padres. Yo creo que ya es casi lo normal, ¿eh? En la época en la que tú currabas, lo normal eran juveniles. Pero yo creo que ya lo normal son los cadetes. Cadetes son 14-15. Que es ahora, incluso en infantiles, ya hay gente con repres. Que sea, que eso es terrible. En 14-15 puedes estar a las puertas de un pelotazo. Porque con 17 te salen un chupat y un pedri y ya es un pelotazo. También lo que hablábamos en... Es lo que buscan. Ay, no me acuerdo con quién hablábamos ayer, Iñaki. Que en las canteras antes... Estabas en la cantera hasta los 23. Y ahora en las canteras con 23 años... Ya no hay gente en las canteras con 23 años. Hombre, yo me acuerdo cuando era joven... Claro, yo nací en Barcelona. El Barça B tenía tíos de 25 años con bigote. Sí, claro. Y el Real Madrid-Castilla de Michel tenía como dos o tres que tenían 25 y 26 años. Que eran la base para que luego los chavales jugasen. Pues de nieto, ángel o tal, que luego no hicieron carrera. Para que los parejo y tal. Y eso era normal. ¿Era un tío de 26 años o 25 años sin un Barça B o un castillano? No, bueno, es que lo hablábamos justo ayer, ¿no? Que ha bajado el... Antes, como digamos, el nivel óptimo del futbolista eran los 28. Y creo que ahora se ha refugiencido un poco, ¿no? Hablábamos que Isco ya tiene 28 y te ponen a casa. Eso, lo hablábamos por Isco. Isco con 28 años parece un jugador que ya no está. Sí, parece un jugador que está de vuelta. Porque si te dices que te salen, entonces claro, todo baja. Y al final, pues ya tienes que cogerlos con 13, ¿no? El que se quiere adelantar. Que 28 años. Es que Isco tiene 28 años. 28 años. Es que son 28 años, tío. Que quién los pillara, ¿eh? Que quién los pillara. Tío, fue los 28 años. Además, es que es una época muy guay. Muy guay esa época que ya... Sí, que se da de mola. Empiezas a tener pasta, pero no tienes tantas responsabilidades. Y lo que haces es fundirte esa pasta que ya tienes, pero no las responsabilidades que todavía no tienes. Y yo tengo una teoría que la mejor década de la vida... O sea, yo he ordenado las décadas. Décadas de la vida. De mejor a peor del siguiente modo. A ver si estáis de acuerdo. Los 30, top 1. Los 30. Segundo, los 20. Luego, los 40. Luego, los 50. Luego, los 10. Puede ser. Luego ya los de arriba. Y el último de 0 a 10. Puede ser. Puede ser. A mí la época de 10 a 20... Tiene sentido, ¿eh? Me parece de... Mal. De las peores. Porque no sabes ni quién eres. Mal. O fatal. Yo lo pasé fatal. Si tienes la mala suerte de ser un niño con sobrepeso en la móstole de los 90, no se pasa bien. No se pasa nada bien. A mí me hicieron mucho bullying. Y ahora me río y tal, pero yo pasé una... ¿En serio? Pero bullying, jodido de verdad. Sí, sí, jodido, jodido, jodido. Hasta los 14 años, al final, pues un instituto de kinky de móstoles, un chaval de 80 kilos con 13 años, pues me dieron, hostia, me dieron, hostia. Lo que pasa es que ahora que eso, ya eres mayor y te ha gastado unos dineros en el psicólogo, pues ya te puedes reír. Bueno, eso todos, ¿eh? Pero vamos, es que también creo que, por hacer un off-topic, ha cambiado mucho la percepción de lo que es el bullying. Ahora se sabe lo que es y antes era... Hay los niños, qué graciosos son, cómo son los niños. No, joder. Cosas de niños. Cosas de niños, no. Yo ahora, en lo que es mayor, y a mi hijo le hacen algo así, tío, y yo pienso, digo, me voy con un bate de béisbol a la puerta de instituto, tío. Es que te lo juro, es que cago en la hostia puta. Claro, pero ahora ya no llegas, ¿eh? Las escuelas, en general, tienen más topolos que a la mínima, qué tal, incorrección. Hay psicólogos, hay psicólogos en los colegios, hay cosas que... Y yo fui a un colegio privado, que se supone que era un colegio privado de monstruos, ya ves. Pero, que a mí me había los niños que... Es que son muy graciosos los niños. Sí, sí, es verdad esto. Yo no fui de los perros de mi clase. Hubo gente en mi clase que lo pasó mal. De hecho, algunos de los que eran tal... Son oyentes de paquetes, ahora de mayores. Me ponen cosas en Twitter y yo pienso, hijo de la gran puta, ahí te dejo una furgoneta en un árbol. Te lo juro de verdad. Cántate un maldición gitana y te dejo una furgoneta en un árbol. Así es como se maldicen móstoles. Yo estoy muy de acuerdo con tu ranking. De los 20 a los 30 creo que es la mejor edad. Y de los 0 a los 10... No, Ili ha puesto ante los 30. Ha puesto ante los 30. 30 a 40. 30 a 40, que es la franja en la que estamos, ¿no? Pero 20 de 30 la colocabas la segunda. Y bajas mucho la de 0 a 10, que está muy idealizada. Claro, pero es verdad que realmente luego no te queda mucho recuerdo de eso. Te pasas cuatro años cagándote encima. Sí, 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 sí. Fatal, fatal. Son al 0 a 10. Sí, sí. Y, bueno, claro, nosotros estamos a las puertas de los 40, más o menos ya que yo. Yo creo que la época de los 40... Tampoco hacía falta, tampoco hacía falta, claro. Se había entendido perfectamente. Estamos los dos a las puertas y ya está. Es que cambia mucho también las generaciones porque nosotros vamos a entrar a la época de los 40, a lo mejor siendo padres, que antes entraba a la época de los 30. Entonces, esto de que los 40 se van a aparecer más a los 30. Es decir, todas las responsabilidades que mucha gente tenía con los 30, nosotros no las vamos a comer entrar a los 40. Entonces, nuestros 40 a lo mejor son un infierno de no dormir y limpiar culos. Eso, a ver, no sé cómo deciros esto. Os puede pasar. Joder. Sí, sí, no, no. Tengo todos los boletos. Esto, pues, yo qué sé, yo qué sé. Pues tú, Ilia, eres padre. Tengo esta bendición. ¿Tienes esa bendición? Tengo esta bendición. Orgulloso, orgulloso, muy orgulloso, ¿eh? Tengo que decir que, hombre, es lo mejor de la vida. Sé que es un súper tópico, ¿eh? Pero... Hostia, mola mucho los padres. Cuando decías lo del bate, me siento identificado, ¿eh? Los padres que dicen... ¿Alguien te toque un pelo? Claro, claro, claro. ¿Cuántos tienes? Dos. Dos. Bueno, mientras no superen el servicio de mi amigo mío, bueno, nuestro amigo Raúl dice, mientras no te superen en mayoría, puedes llevarlo. Mientras no te superen en número, vas bien. Pero ahora él se ha separado y le superan en número, tío. Y está a veces desbordado. Pues ahora son dos contra uno. Está en inferioridad en su propia casa. Complicado, ¿eh? Inferioridad numérica, complicado, ¿eh? Te lo digo. ¿Son futboleros? No, no es demasiado... A ver, son pequeños. Son pequeños, vale, vale, vale. Bueno, pero pones el check en el... Es lo mejor de la vida, ¿no? A ver. Oímos muchas veces mucha queja, mucho tal... A ver, joder, se acaba la vida. El Troya lo hablábamos. Os animo, os animo encarecidamente a que entréis en este maravilloso club de la paternidad. Sí, sí, no, yo... En cuanto... O sea, si no se hubiera jodido el mundo, yo ya estaría en ello. Pero ahora, como se ha jodido el mundo, no creo que sea buen momento, pero... Tienes una prórroga como la Mili. Tengo una prórroga, sí, pero tengo una prórroga que no me la puedo pasar bebiendo hasta las 7 de la mañana. Es que es una prórroga muy mierda. O sea, que... ¿Qué iba a decir yo de los hijos? Iba a decir algo... Son maravillosos. Les iba a plantear algo de los hijos, ¿no? Que son una movida, pero son maravillosos. Esto me lo dijo un colega en un festival, me dice. Es como las drogas, me dice el tío. Los hijos son como las drogas, me dice. A ver, es una movida que hay que saber y tal, pero es de puta madre. No sé si fue algo bueno o malo, o tranquilizador o no, pero bueno, ahí lo dejo. Ya sé lo que se iba a plantear, ya sé lo que se iba a plantear. A ver, además, como tienes hijos, nos vas a saber responder. Yo tengo una teoría, por ejemplo, mi jefe, Kiko, tiene dos críos y el es del Madrid, pero no quiere, quiere que su hijo elija equipo libremente. Que está, joder, es que realmente sería lo correcto. Es loable y es lo correcto en plan, pues... Pero ellos viven en Valencia. O sea, su hijo Mateo, que es un niño súper guay, pues probablemente tenga compañeros que sean del Valencia y se haga del Valencia. Lo cual, yo como padre lo vería terrileo. Yo quiero que mi hijo o mi hija sean del Real Madrid. Entonces yo le digo a mi novia, vamos a manipularlos. Entonces, si le compran unas cortinas del Madrid, unas sábanas del Madrid y una camiseta del Madrid y que vean el puto escudo del Madrid, te dirán. Ella dice que no. Que no me compran las cortinas. Digo, bueno, unas cortinas. Vale, pues una colcha tampoco. Bueno, pues la camiseta, eso sí. Mi cuñado tiene una niña y no quiere que yo... Aparte es del Barça. Que yo le regale cosas del Madrid a la niña porque quiero que salga del Madrid. Además que es caro, entonces... Y de tú como padre, ¿qué piensas? ¿Quieres que tus hijos sean del español o que eligen libremente ser del equipo que quieran? Pues voy a ser sincero. Quiero que no les guste el fútbol y que se eligen a otra cosa. Que sea más... Hombre, francamente, prefería que fueran arquitectos, escritores... O sea... Pero puede ser un arquitecto del español también. Claro, claro, claro. A mí el fútbol me ha traído muchas, muchos disgustos en la vida. Muchos. Sobre todo el español. Entonces yo les recomendaría que sus sábados o sus domingos los dediquen a actividades más productivas que acabar disgustado por un partido de fútbol. Que se dediquen a leer, que lean a Dostoyevsky, por ejemplo. Tú dices, claro, son dos horas un partido de fútbol. En dos horas, hombre, no te puedes leer Crimen y Castigo, pero puedes leer un cuarto de Crimen... No, un cuarto quizá no. Pero en una temporada te lees prácticamente toda la obra de Dostoyevsky. Joder, sí, pero es compatible. Es verdad que algo hay que quitar, porque no hay tiempo para todo. Claro. Pero el fútbol te ha dado muchos disgustos y tal, pero también te ha dado muchas satisfacciones. Sí, hombre, alguna sí, alguna sí. Lo hiciste. Cuando me acuerdo eso lo digo, pero... Soy del español. Claro, es que soy del español. Es que pocas alegrías. Sí, hombre, hemos ganado dos copas. En el 2000 y 2006 ganamos la Copa del Rey. En el proceso hemos perdido en penaltis, en mi época, hemos perdido en penaltis dos finales de la Copa de la UEFA, Europa League. Hemos descendido un par de veces. Hemos perdido regularmente cota al Barça, prácticamente siempre. Y luego, mira, en mi época en Barcelona, el bullying básicamente se hacía con fútbol. Yo recuerdo, los peores recuerdos era ser españolista cuando yo era pequeño. Imagino que ahora debe ser igual. Pero, hombre, de hecho ahora debe ser peor, porque claro, en la época del Barça era bastante perdedor. En los años 80 al Barça, muy más o menos. Pero claro, luego empezó a ganar, a ganar. Champions, Champions, Champions. Ser españolista, un niño españolista hoy en día, complicado. Ahora viene una etapa buena, ¿eh? Para ser españolista, creo. Hombre, quieras que no, estar en segunda. Yo soy partidario de bajar a quinta. Yo bajaría a quinta división para arrasar. O sea, ser... Es verdad, estás en quinta, pero eres el maldito Barça de quinta. Claro, 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 eso es. Hay un año... Y ganas 7-0 cada partido. Y al final, al final de temporada, pues hacer algo, alguna irregularidad para no subir. Estar siempre en quinta ganando todo. Eso está bien. Cuando Sasuna bajó, quedó campeón de segunda. Y yo no lo sabía, pero te dan como un trofeo que es como la liga. El mismo trofeo de la liga, pero más pequeñito. Tiene un punto como de, hostia, Sasuna levanta un trofeo, pero al mismo tiempo es un poco humillante, porque te dan como el de los niños. ¿Sabes? Es como de... Toma, tu liga. Bonito. Joder, ese año mola, porque ese año es divertido, claro. Hombre, es subir, sí, lo que pasa es subir. Yo creo que el español subirá, pero subir es... La segunda división es una competición... No está sencillo, que el Mallorca va a disparar camino de los noventa y pico puntos. Y el Leganés también tiene... Joder, es que entre Leganés, Mallorca, España, los molos, tres justo que bajaron. Sporting de Gijón. Sporting de Gijón en Almería. No, 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 que es complicado, ¿eh? Está complicado. Es que la segunda división es el Mario Kart. O sea, es que están todos igualados. Tú vas primero, te pegan un conchazo y de repente vas décimo sin darte cuenta. O sea, es... Tienes que estar con el momento en total. Muy complicado. O sea, qué guay esa referencia. Te ha quedado muy bien. Mola mucho, pero es verdad, sí, sí, como... Efectivamente, es que es... Es que es así. Yo me siento muy cercano porque un año que viví en Barcelona, trabajaba de guionista allí y yo tenía compañeros. Me comí el triplete del Barça de... De tal, y yo tenía además un jefe que era socio de Barcelona y que yo no lo entrevíen. Pero luego tenía otro jefe que era de Ávila y ese me trataba mejor. Bueno, el caso es que yo hacía vida con guionista de catalanes que es el perfil de, por así decirlo, gafas de pasta y barcelonista y muy contenido, ¿no? Este tipo de catalán. Pero yo vivía en Rubí con mi amiga Edgar con hijos de inmigrantes extremeños y andaluces del español. Entonces eran dos Cataluñas. Claro. Pues era la Cataluña del PSOE y la Cataluña de Esquerra separada en el mismo día. Y eran todos muy españolistas. Y es verdad que no es como en Madrid. Hay una diferencia. Es que son muy pocos. Es que en español son muy pocos. Es que de verdad. Sí, sí, es verdad. A mí es una cosa... Me impactó en Madrid, ¿eh? Porque yo vivo en Madrid ahora ya hace cinco años, seis años. Claro, el Atlético y el Real Madrid están a niveles muy parecidos. Sí, claro, que hay muchísima gente y hay un sector del Rayo Vallecano muy amplio también. Claro. Yo, por ejemplo, cuando iba... Yo vivía muy cerca de Sarriá, vivía con mi abuela y iba 15 minutos andando. Yo me acuerdo perfectamente. Es verdad que eran los 90 y era una época un poco complicada entre los goshus y los brigadas y tal. Pero yo me acuerdo perfectamente y esto lo hice prácticamente toda mi vida, los 90 y los 2000. Pero cuando salía de casa de mi abuela escondía la bufanda y cuando ya veía a Sarriá la sacaba y me la ponía. Y cuando salía del campo en español lo mismo, bufanda afuera, aquí guardadita y tranquilamente sin que se viera la bufanda para que no te pegaran un puñetazo o para que no te dijeran españolista, cabrón, tal. Porque, claro, un poco eres el raro, ¿no? Eres un poco el raro. Claro, claro. Y me acuerdo todas las reuniones familiares porque, claro, en mi familia todo el mundo era del Barça, como os podéis imaginar. Como en todas. Y entonces era, ah, bueno, este año vais bien, ¿eh? O en décimo cuartos. Muy bien, ¿eh? Tal, o sea, el cachondeo era constante. O sea, era objeto de burla constante porque eras el del español. Él es del español. Que también crea una situación bonita cuando encuentras a alguien del español porque es muy raro. Claro. Y de repente hay una reunión y dices, mira, te presento a Paco. Es del español. ¡Ostras! ¿Alguien del español? Abrazo inmediato, íntimos amigos. Ili, a ver si estás tú de acuerdo conmigo. A mí me dio la sensación que allí los medios de comunicación, no como en Madrid, que, bueno, pueden apoyar al Real Madrid o más o menos, en el español eran dos paginitas del Mundo Deportivo y del Sport después de las 18 del Barcelona. Hay poca gente, pero es que tampoco nos interesan. Entonces... Tal cual. Es tal cual como lo explicas. Y, de hecho, lo grave es que... Claro, yo soy del 74. Yo creo perfectamente en la prensa deportiva de Barcelona de los años 80. En la época, cuando el español jugaba en casa, tenía la portada. En el mundo deportivo éramos portada en grande. Y con el español iba bien portada. Primeras páginas. Tenías cuatro o cinco páginas. El Barça tenía cinco o seis. Pero ha llegado a un punto que es exactamente como dices. Bueno, ya no leo la prensa deportiva de España desde hace muchos años, pero 18 páginas del Barça. Pero tal cual. Es alucinante. Pero no es una exageración. Son 18 páginas del Barça. Cada día. Y yo pienso, ¿cómo rellenan 18 páginas? Vale, que hablen de... No, la peña del hospitaler ha hecho su cena anual. Vale, muy bien. Una página. Te quedan 17. Dos de Messi cada día. Vale. Te quedan 15. A partir de aquí. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y luego las dos del español. Abres una página, dos del español. Y ya está. Por eso, la gente del español que a mí me dio sensación cuando estuve allí queda muy militante porque lo que dicen, además es que me parece muy bonito lo diría. Inmensa mayoría, que me parece precioso eso. Inmensa mayoría. Inmensa minoría, ¿no? Inmensa minoría, perdón. Sí, inmensa mayoría pues no tiene ningún sentido lo que acabo de decir. Inmensa minoría. Es que es muy bonito. Qué feo lo que les dijo Piqué. ¿Qué les dijo Piqué? Sí, que... Piqué era el cornellano o algo así. Sí, que no éramos de Barcelona. Piqué, él, claro, Piqué es de Barcelona y Piqué es una persona que sabe muy bien dónde hace daño. Y una cosa que a los periquitos siempre nos sentó muy mal es tener que irnos de Sarriá. Estábamos súper endeudados. Tuvimos que abandonar Sarriá que en la época se dijo no, vamos a vender Sarriá. Es una parcela enorme en el centro de Barcelona. Enorme. Al lado de la diagonal. Enorme. Dijeron, no, vamos a vender Sarriá pero vamos a ser un gigante del fútbol. Bueno, vendieron Sarriá y pagamos las deudas y gracias. Y nos fuimos sin un duro con los bolsillos vacíos a Montjuic. Que al menos estabas arriba en la montaña que ya me acuerdo de ir a partidos nevados en Montjuic. Un frío que te mueres. Pero al menos estábamos en Barcelona. Pero claro, en Cornellal Prat ya no es Barcelona administrativamente. Con lo cual digamos que hay una incoherencia. Somos el español de Barcelona pero no estamos en Barcelona. Entonces Piqué que es muy listo y sabe dónde hace daño dijo, no, no es un club de Barcelona. Y es verdad que eso es algo que a los periquitos nos molesta porque somos muy de Barcelona y de hecho antiguamente ahora hace muchas veces pero en tiempo cuando yo era joven había estudios que indicaban por ejemplo que el español tenía un mayor porcentaje de socios catalanes que el Barça. Bueno, es que el español nace para que pudiesen jugar los jugadores de Barcelona en un equipo porque en Barcelona jugaban ingleses y no podían jugar entonces el español nace para que juegue la gente de Barcelona. Es tal cual, el Barça nace en el 1899 con un suizo que es Hans Gamper catalanizado en Joan Gamper Hans Gamper y en 1900 un grupo de universitarios catalanes crean el español el español en respuesta es un club de extranjeros nosotros vamos a ser el club de la gente de aquí. Qué paradójico es que el Barça no lo fundó un español y el Madrid lo fundaron catalanes eso es súper paradójico. Sí, te dicen mucho sobre lo que enarbola cada equipo ¿no? Sí, 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 exactamente, exactamente. Y hablando un poco con precisamente la liga inglesa que algo habrá que hablar de... Sí. Esto es una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención y que tú seguro que lo sabes mucho mejor esta rivalidad como con esa diferencia de tamaños que ocurre mucho en Inglaterra eso es una cosa que aquí en España no teníamos porque Barça y España tenían un poco la misma masa social o porque en Madrid había dos equipos y ahora sí que se da que de repente Barça y España uno es un gigante otro más pequeño en Madrid de repente surge el Leganés etcétera este tipo de equipos pero es algo que en Inglaterra sí que ocurre mucho que en Londres de repente hay seis equipos ¿cómo llevan esa rivalidad allí? ¿es algo equiparable a esto? ¿hay derbi hay mucho derbi allí o ya directamente se entiende que cada uno tiene su parcela y ya está? sí de hecho una cosa que a mí me gusta mucho del fútbol en inglés es concretamente la Premier League es el tema del balance competitivo una cosa que han hecho yo creo de destorzado el fútbol español es el tema de que durante muchos años lo intentaron corregir pero ya era tarde durante muchos años Barça y Madrid se quedaron el grueso del dinero cada uno lo negociaba por su cuenta claro Barça y Madrid tenían las de ganar respecto al español al rayo vallano le ganes lo que fuera durante muchos años desde que entré la vía digital hasta hace dos que se han regalado se está hablando de casi dos décadas en las que haya habido una brecha claro entonces claro ese es un problema porque hay muchos partidos muy aburridos hay una diferencia brutal y esto en Inglaterra no ha pasado tanto porque el dinero se reparte en partes iguales hay una parte que es variable según tu posición en liga pero hay una parte fija el grueso es una parte fija se reparte a partes iguales entre los 20 equipos el mismo dinero exactamente el mismo y claro esto genera que haya más igualdad en los partidos porque al final los equipos de media tabla pueden fichar a mejores futbolistas y hablando de derbis es una cosa muy típica del fútbol inglés y hay un montón de derbis y yo creo esto es algo que hace mucho le da mucho carácter al fútbol inglés en Londres que es junto con Buenos Aires yo creo son las dos capitales del fútbol a nivel mundial yo creo es donde hay más clubes de élite claro es muy divertido porque normalmente en la Premier League tienes 5 o 6 equipos de Londres y todos se llevan mal con todos todos se llevan mal con todos o sea es que los de Buenos Aires se matan entre ellos pero ahí también el del Fulham odia el Chelsea sí luego hay que son más derbis todos son técnicamente derbis pero por ejemplo Fulham Chelsea y Brentford están en el mismo barrio entonces ahí pues se pelean entre ellos en el norte están Tottenham y Arsenal se pelean entre ellos en el sur está Palace Millwall luego el West Ham que se ha mudado pero que tiene la rivalidad con el Millwall tienes al Charlton tienes al Queen's Bar Rangers tienes un montón de clubes entonces algunos normalmente se pelean con los que tienen más cerca pero en realidad se pelean con todos ahora por ejemplo el West Ham según las épocas ahora se odia con el Tottenham entonces ahí se odian a muerte y también bastante con el Chelsea también el Chelsea con el Tottenham ahora últimamente entonces depende un poco de las épocas pues pero siempre se llevan muy mal lo que pasa es que aumenta el nivel de lo mal que se llevan pero siempre se llevan muy mal todos lo que me parece fabuloso por supuesto hombre claro porque da mucha o sea prehistóricamente quiero decir o es porque ocurre algo sí, sí, sí siempre ha habido una enorme rivalidad sí vale, vale siempre he tenido esa duda ¿no? Iñaki ¿cuál es tu equipo de la Premier? pues es que pues la verdad es que siempre ha sido un poco claro mi vertiente blauera me hace mirar con buenos ojos al Arsenal digamos claro pero mi vertiente noventera me hace mirar con buenos ojos al Manchester United siempre he sido muy del United yo siempre muy del United también por la generación claro claro es que vosotros debisteis vosotros visteis lo del 99 ¿recordáis? sí 16 años tenía yo 15 años y aquí tenía 17 17 yo tenía 20 en el 99 cumplí 25 o sea tenía 24 en el momento de la final pero por eso por Cantona subiéndose los cuellos claro Geeks Beckham claro es que era un equipo muy molón es que exactamente era muy molón gente que molaba mucho Paul Sculls Ryan Geeks claro Sculls molaba mucho también pelirrojo muy mala leche los pelirrojos con mala leche siempre gustan Paul Trafford que era un campo muy chulo Ferbus molaba el teatro de los sueños el teatro de los sueños esta aura eso es y luego que hubo partidos de esa época de Copa Europa eran Real Madrid Bayern y Manchester entonces hubo Juve Juve también pero Juve llegaba pero no ganaba ya esto es verdad la Juve no se eliminó un año que Figo le pararon un penalti no sé si os acordáis con la sí me acuerdo me acuerdo sí sí eso es lo que hizo Figo era pues el Madrid United Real Madrid-Bayern que un año nos eliminó nosotros a ellos también Bayern-Manchester y tal y la final del Camp Nou de las más quitándolas que cada uno son de su equipo la de Liverpool-Milán y la de Manchester sí las mejores las más chulas las más chulas con diferencias yo la de la de Liverpool estaba en un bar el cafetín el desván cafetín de Móstoles estaba moviendo la final estaba con mis amigos con el chivo y con el chinche estaba moviendo la final estaba moviendo la final 3-0 y era la época en la que en todos los bares ponían el 40 latino porque todos los bares de España tenían el 40 latino de verdad en la tele en la tele en la tele por el 40 latino y nos salimos fuera a fumar ya no fumó lo jugábamos en esa época y entramos y se nos fue la olla y tal y decimos hostia todo el partido pero bueno da igual estaba hecho y lo puse y va en 3-3 entonces todo ese cacho no lo vimos lo viste lo guapo claro no vimos porque luego el resto del partido fue el Liverpool defendiendo como Cossacos hasta los finales pero que ha pasado aquí y nos lo hemos perdido y joder y lo recuerdo como tío tienes un bar es la finalidad de Champions coño esto tienes que ponerlo tienes que estar un poco atento pero por el nombre de Sevilla que era como el bomillo de Móstoles ese ¿no? el desbancafetín no, no, que va, que va era un sitio ahora es una risueña en el que dejaban fumar sustancias psicotrópicas dentro y era un nido de quinquies era un nido de quinquies era un sitio peligroso mejor cualeta latino un formato de negocio interesante yo me acuerdo de lo vi en una habitación de hotel en México no recuerdo por qué porque yo no vivía en un hotel o sea, no era mi habitación era la habitación de alguien no sé por qué y acabamos ahí 4 o 5 comiendo unos bocadillos viendo la final no recuerdo por qué que en México era a la 1.45 si no recuerdo mal 1.45 de la tarde estábamos comiendo viendo el partido que luego por la tarde claro, en la prórroga de Italia no trabajo ni el tato ahí pero una habitación de hotel joder, la época de México de esto te tenemos que preguntar más cosas en adelante para documentarnos de esa vida porque es que porque queremos ser narcotraficantes el mundo del guión nos va muy mal a ver, el tema del narcotráfico es un negocio lucrativo esto no se puede negar ahora también os digo y este es el epílogo que no os he contado antes como 2-3 semanas después de la historia del traspaso estoy ojeando el periódico porque siempre veía lo que decían los periódicos de nosotros del club y tal ojeando detenido capo local el tipo con el que había hecho el negocio 2-3 semanas más tarde estaba en la trena ya claro o sea estaba en el bote que dicen los mexicanos en el bote o sea que digamos es una vida lucrativa pero corta a nivel profesional el orden de las franjas que haces tú tiene 3 slots nada más el orden es de los 20 a los 30 los 20 a los 20 y 0 a 10 exacto exacto vamos a hablar un poco de paquetes preguntamos a Eli ¿qué prefieres Iñaki? ¿paquetes de español primero y paquetes ingleses o al revés? como prefiero primero te voy a hacer una pregunta y luego pasamos a eso quitando Kevin Keegan que nos lo han puesto comentarios que no dijimos ¿por qué los jugadores ingleses no funcionan fuera? ¿o no hay estrellas quitando Kevin Keegan y alguno que se me escape que funcionen bien fuera porque ahora hay Jadon Sancho pues coño es una estrella ¿pero qué pasa con los ingleses? es difícil de decir yo creo que depende de las épocas yo creo que antiguamente no funcionaban por una mezcla de un tema cultural y un tema futbolístico pienso a Keegan por ejemplo le fue relativamente bien en el Hamburgo pero Ian Rush en la Juve no le fue bien no le fue tampoco bien a los de los 60 a John Charles o a Jimmy Graves recuerdo una cita muy famosa de creo que con los años se demostró no es cierto pero se la atribuyó Kenny Douglas a Ian Rush pero siempre se ha contado que Ian Rush volvió de Italia de la Juve un año en la Juve volvió a Liverpool dijo bueno Ian ¿qué tal por Italia? y dice es como estar en otro país dijo Ian Rush luego se descubrió que había sido Kenny Douglas que se le había dicho que se le había que se le había dicho no dice Ian Rush que es como estar en otro país pero ha quedado por la historia esa cita yo creo que hay un tema cultural de que a los ingleses les cuesta mucho viajar porque los ingleses por ejemplo son muy malos para aprender idiomas porque le pasa a los americanos también cuando hablas el inglés es muy relativa entonces hay un tema cultural les cuesta mucho adaptarse a otras culturas mucho y luego durante mucho tiempo ha habido un tema futbolístico en Inglaterra siempre ha sido un 4-4-2 un fútbol pues un tanto rústico ahora ha cambiado muchísimo la Premier League por supuesto pero viajaban a otros a otros tipos de fútbol ¿no? y pues claro no encajaban yo pienso por ejemplo en Lineker o en Hughes en el año 86 en el Barça que tenían a Benevols de entrenador pero claro el Barça ya era un equipo que había estado un poco bajo el influjo de Cruyff jugador un poco el influjo de la escuela holandesa entonces claro digamos que Lineker y Hughes pues sea un tipo de futbolistas rematador delantero clásico tanque y de aquí no nos acabas ¿no? Es probablemente Lineker el inglés David Beckham bien pero David Beckham estuvo 5 años en España ganó una supercopa y luego una liga el quinto año pero tuvo pocas complicadas Lineker el inglés que más ha triunfado en España puede ser sí yo creo yo creo que sí McMahon era muy majo pero McMahon McMahon chupó banco sí McMahon McMahon ganó la Champions Lineker con un gol muy bonito pero McMahon el sitio se lo quitó sabio y no jugaba mucho pasa que vino libre y ganaba mucho dinero y era un señor encantador majísimo sí muy divertido pero fíjate fíjate todos estos casos son jugadores que nunca aprendieron español Beckham Owen Woodgate e incluso Gareth Bale que no es inglés es británico es galés pero son jugadores que no cultura española no se integraron en lo más mínimo Victoria decía que España hablía a ajo es verdad y una vez le preguntaron a Beckham si había leído libros y dijo no, no en mi vida nunca he leído un libro y le dijeron bueno pero tú tu autobiografía la habrás leído y dice no, no tampoco tampoco la he leído porque claro ya sabéis todas estas autobiografías de futbolistas digamos las dictan no las escriben ellos como os podéis imaginar y dice no, no tampoco lo he leído no, no además dice claro además tiene lógica no leer esta autobiografía porque eso ya se lo sabe entonces voy a decir para qué voy a leer mi vida si esto ya me lo sé me lanza al abismo de coger un libro no voy a coger uno que me sepa con Beckham coincidí era un tío era un tío majísimo los años que me coincidí con él era majísimo y tenía profesora de español pero se le daba fatal y es que tenía no sé si luego es real pero tenía fama de no ser especialmente espabilado es totalmente cierto es lo que se ha dicho siempre en Inglaterra que no estaba para hacer raíces cuadradas no, 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 no bueno, tiene otros talentos es el señor más guapo de la historia de la humanidad claro, claro es que cambió mi vida por siete años míos por uno de Beckham claro absolutamente es que madre mía y majísimo porque luego es un tío encantador completamente encantador y era un buen futbolista a mí me gustaba no hizo un regate en diez años no y un sprint posiblemente tampoco poco, efectivamente pero le echaba ganas y sobre todo centraba muy bien y tenía muy buena pierna derecha sí pero generalmente futbolistas ingleses en España sí que ha habido alguno que es que tampoco ha habido tanto ¿están pensando cuáles podríamos catalogar como paquetes? no, no es que ha habido ha habido muy pocos en realidad en el español por ejemplo estuvo Steve Finan hablando de británicos y tal estuvo Steve Finan que había estado en el Liverpool precisamente en aquel Liverpool que de hecho ganó la Champions ¿quién más hemos tenido? aunque sea británicos hemos mencionado los del Madrid posiblemente el Madrid es el que ha tenido más sí, el Madrid ha fichado varios o sea, ahí había una conexión uno, creo o sea, es una tumba uno que se llama Ulazón puede ser y Robinson y Robinson es verdad, Michael Robinson luego estuvo Aldrich en la Real Sociedad es verdad John Aldrich ¿quién más tenemos? ingleses en la línea española no ha habido muchos los tengo os voy a decir quiénes son porque tengo aquí si es que a ver si nos acordamos de ellos pues ha habido ay mira un artículo escrito por Rodri Errasti que ha venido aquí un par de veces qué gulloso Gary Lineker o Lineker no sé cómo se dice David Beckham es Inman Manaman Vinny Sunways en el Sevilla sí, es verdad es verdad Vinny Sunways Vinny Sunways sí, sí y estuvo también ahí cómo se llama el otro de Sasuna estuvo con Robinson Samili Samili aquí le tengo Samili estuvo también Kevin Richardson en la Real ostras, es verdad Michael Owen que se nos ha pasado sí, Owen es verdad el usurpador del Balón de Oro de 2001 desde bueno tampoco quiero yo ponerme muy con Raúl porque luego nos ponen en los comentarios gente que son gilipolleces y que no nos quieren volver a escuchar pero creo que ese Balón de Oro era Raúl es verdad Germán Penans tú en el Zaragoza sabéis la historia del Ferrari, ¿no? sí, esa nos la contó ¿quién nos la contó? alguien nos la contó sí, sí, sí es muy buena esa historia que bueno que se lo dejó que se lo llevaba para coger el ave y se dejó el Ferrari se dejó el Ferrari y estuvo no sé cuánto tiempo hasta que fue uno a recuperarlo su agente no sé quién fue para no perder lo que cuesta un billete de ave joder para aprovecharlo me dejo un Ferrari es verdad es verdad ahí las prioridades no están colocados los jugadores por número de partidos voy de más a menos Adrian Head en español es verdad es verdad Adrian Head sí, es verdad me acuerdo bastante malo paquetes del español total Patrick Roberts Patrick Roberts ah, bueno en Girona, ¿no? sí, en Girona en Girona sí, sí, sí pero cedido nada poco impacto Samy Lee Jonathan Woodgate solo jugó nueve partidos en el Madrid pues sí estuvo por unos cuatro años en el Madrid o tres años estuvo más veces en la discoteca bastantes más que suelterrón al juego había en el vestuario del Madrid dos camillas y una era la camilla Woodgate porque él aunque estuviese en la grada luego bajaba y tenía que él veía el fútbol y luego le daban un masaje y luego pues se iba a Garamón Peter Barnes en el Betis ostras no me acuerdo Mark Draper Rayo Vallecano cuatro partidos Stan Collimor Oviedo tres partidos es verdad Stan Collimor en Oviedo es verdad otro jugador del Liverpool también Charlie Lanson Elche dos partidos Harry Lowe Real Sociedad dos partidos y Rafael Meade no sé cómo se pronunciará un partido madre mía eso es ya ni idea sí, sí, sí y yo y Robinson no lo ha puesto en la lista Michael Robinson porque son jugadores ingleses y a lo mejor Robinson era sí, sí era inglés sí, sí tenía porque Robinson jugó la selección de Gales sí pero no me acuerdo sí, pero él era inglés ¿no? ah bueno y luego tenemos claro, porque este artículo es viejo a Kieran Trippier es verdad lo hemos dicho es verdad me gusta a mí ese chico es verdad Kieran Trippier eso en cuanto a si los ingleses aquí que no han triunfado mucho y tal españoles en la Premier sí que ha habido muchos que han triunfado españoles en la Premier fue ganar el Mundial de España y empezarle a colarles Borjas García bueno, bueno, bueno no hemos colado mucho atracador ahí con la cosita del tiquitaca a toneladas pero bueno esto pasa siempre con el ganador del Mundial porque se pone de moda ahora los franceses claro yo era agente en Francia en los años 2000 y era la moda de los franceses y de hecho un poco por eso empezó la agencia en la que yo estaba trabajando porque Francia gana el Mundial del 98 luego gana la Euro del 2000 y era la época en que todo el mundo quería franceses entonces se inundó Inglaterra por ejemplo de franceses llegaron franceses a todas a toda Inglaterra vamos pero en avalancha Bengel Bengel trayendo franceses también claro claro y nosotros colocamos alguno en Inglaterra y y siempre pasa esto siempre pasa luego pasó con los alemanes también después de ganar en Brasil por ejemplo y cuando España gana 2008 2010 2012 creo que fue bueno los españoles claro de un cartel pero se llegó ahora pasa una cosa que no pasaba antes que es que te fichan divisiones inferiores también porque antiguamente salían tres los tres mejores ahora no ahora te vas a quinta división en Inglaterra y tienes jugadores españoles jugando tíos que estaban en segunda B y oye pues me ofrecen más dinero y tal como ahora vía informática es mucho más fácil contactar porque antiguamente nosotros trabajamos todavía con VHS trabajamos con VHS teníamos que trabajar para ver jugadores hacíamos un VHS y lo enviábamos a los clubes ahora es facilísimo envías archivos y ya tienes todo el trabajo del ojeador y ahora el trabajo del Big Data como chocan y entiendo que ahora es una fórmula mixta entonces se pierde como la intuición no sé cuando hablamos este niño aquí tú y yo de cómo se pierde la intuición hablamos con Gaby Ruiz con Gaby Ruiz que había un punto como de intuición que tú veías ahí que el jugador funcionaba o tenía lo que necesitabas y luego hay temas personales yo en México por ejemplo claro nosotros teníamos pocos medios en aquel entonces hace 15 años pero yo recuerdo por ejemplo este chico argentino que funcionó muy bien que venía de Boca pero luego llegó uno de primera división de Chile que tenía muy buena pinta el chico empieza a jugar bien bien la cosa bien y de repente bajón de rendimiento digo bueno a ver qué pasa porque hemos invertido mucho dinero bueno lo que pasa básicamente es que tenía una depresión de caballo porque había venido solo sin su mujer y su hijo y básicamente estaba borracho todos los días todos los días entonces tuvimos que tuvimos que devolverle porque era imposible estaba borracho todos los días dije mira si no puedes jugar a fútbol entonces este factor personal claro esto no lo ves en Big Data ni lo ves en nada y el trabajo de representantes hace un poco a veces trabajo de de tutor legal ¿no? es verdad de arreglar un poco y luego teníamos otro también que tenía unas movidas porque claro es en México otro unas movidas me ha dejado mi esposa no sé qué porque me ha pillado con otras siempre por supuesto me ha pillado con otras he evado mi hijo estoy deprimidísimo tal yo hostias Pedro eres el delantero centro delantero centro del equipo es que necesitamos que marques goles tío pero te tocó hacer un poco de Saúl de llamar a la mujer en plan dejá que con una oportunidad al chaval evidentemente evidentemente no pues de cabrón tal no sé qué oye yo me comprometo que si vienes tal no sé qué y con tragar un tío teníamos un chófer en el club que lo llevaba y lo traía para asegurarnos de que no se iba a ningún lado y yo le dije a ella oye si sale de casa avísame y perseguirle por la ciudad perseguirle por la ciudad oye cabrón te vas a tu casa ahora mismo está tu mujer con tu hijo ni hablar de salir esto en España en España hace años se le hizo a Dani Huiza en el Getafe Dani Huiza tenía problemas de úlceras cuando hay lesiones musculares todo el mundo sabe lo que son lesiones musculares tenía problemas de úlceras por la mala alimentación que tenía y el mucho alcohol que consumía entonces le pusieron por contrato que él comía desayunaba comía y cenaba en el restaurante del estadio el restaurante de Alfonso Vérez bueno el restaurante el bar que tenían en aquella época un bar de un estadio recién ascendido porque es que si no estaba estaba pues tomando como como él decía cacharros 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 a Dani Huiza es que fue curioso le vimos porque coincidió que teníamos una boda en Fuenlazada el día que el Getafe jugaba la final de Copa no recuerdo si era de Sevilla o de Valencia estaba por la tarde en Fuenlazada tomando cacharros en Dani Huiza en un bar de Fuenlazada y de toda la casualidad que teníamos una boda allí entramos y nos hicimos esa carta de abajo y de verdad pues está este señor aquí y tiene una mirando a la tele y a él la tele y a él es que no me acuerdo cuál final fue si la que palmaron 3-0 contra porque el Getafe ha jugado dos finales una partida de Palma contra Valencia y otra contra Sevilla totalmente vamos a hablar pasamos a la paquetada un poquito de paquetada del español de jugadores del español que tú que más hayas sufrido que tú hayas sufrido esto es un poco algo catártico os lo agradezco porque este ejercicio digamos que lo tengo aquí metido en mi corazón desde hace muchos años y creo que me va a venir bien este ejercicio ¿vale? a ver a ver nombres que me vengan así a bote pronto cuando estábamos en Sarriá teníamos poderes muy malos eran muy toscosos yo me hice socio del español yo iba ya desde mucho antes desde los años 80 pero me hice socio en el 92 en el 92 íbamos muy mal y entonces en enero del 92 el español dijo ¿quién nos puede salvar de esto? Clemente 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 es lo que nos puede salvar entonces Clemente llega y lo primero que dice es oye estos son muy malos estos poderes estamos poderes nuevos y entonces no sé por qué debía haber algún agente ruso o algo y atención trajimos a cuatro rusos de golpe en enero del 92 cuatro rusos oye vamos a hacer fichajes y tal a casco porro cuatro rusos pero llegaron juntos todos o sea no es como uno y otro no 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 cuatro de golpe llegó un defensa que se llamaba Galiamin bigote bigote mucho carácter luego estaba Kornejev que acabó en el Barça traidor Kutnesov en el centro del campo y claro cuando te viene un paquete esto es típico como en el supermercado ¿vale? que dices no tres por cuatro y tal bueno esto es porque hay que liquidar hay que liquidar el inventario ¿vale? entonces estos eran buenos jugadores ¿vale? estos tres eran buenos jugadores pero luego llegó el cuarto y se llamaba Moj M-O-J Moj 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 que lo último que supe es que acabó en el Toledo el muchacho y no Moj no quién iba a decirlo con ese nombre que llamaba a ser una leyenda absoluta Moj 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 que no no funcionó pero era una época fue una época muy confusa en el español teníamos también de lateral izquierdo a uno que se llamaba Víctor Manuel Torres Mestre que es un hombre con mucho empaque ¿vale? Víctor Manuel Torres Mestre que lo mismo te escribe un libro que te juega de lateral izquierdo yo recuerdo una jugada estrella de Víctor Manuel Torres Mestre yo estaba siempre en el gol norte en Sarria ¿vale? y entonces Víctor Manuel era lateral izquierdo entonces un balón se va como botando hacia la línea de fondo nuestra línea de fondo ¿vale? y Víctor Manuel dice espérame voy a hacer una fantasía voy a hacer una fantasía y él quiso golpear el balón para que saliera hacia atrás de él él iba corriendo hacia nuestra línea de fondo ¿vale? y dijo voy a golpear el balón para que salga hacia atrás ¿vale? bueno le pego con la espinilla y casi mata a un señor en gol norte le pego con la espinilla no es que no saliera hacia atrás salió despedido hacia adelante por supuesto saque de esquina en contra y casi mata a un pobre señor que estaba ahí en el gol norte luego recuerdo también una vez que fichamos al jugador del Barça que se llama Urbano Urbano no recuerdo el nombre ¿vale? muy apropiado Urbano Urbano que no era mal jugador venía del Barça o sea tenía unas ciertas credenciales pero vino muy crecido vino muy crecido Urbano dijo hey chavales que yo vengo del Barça y tal ya vienes del Barça es muy malo entonces un día había una falta en la frontal también gol norte ¿vale? yo esto es un estudio porque lo he vivido en primera persona dice Urbano chavales dejadme la falta a mí dejadme la falta a mí que aquí viene Urbano aquí viene Urbano Urbano planta el balón con mucha parsimonia se lo queda mirando dice esto esto va para adentro coge carrerilla árbitro señala el lanzamiento de la falta Urbano se dispone al azar da los primeros pasos golpea el balón bueno a ver cómo os explico detrás de gol norte estaba la ronda general mitre ¿vale? estaba la ronda general mitre pues el balón me pasó rozando ¿vale? yo estaba arriba siempre en gol norte arriba de todo porque cuando las cosas iban muy mal me giraba y me apoyaba así y veía los coches pasar por ronda general mitre que siempre había cules cabrones que cuando estábamos perdiendo lo venían escuchando en la radio y cuando pasaban empezaban a dar con la bocina mira tú entonces estaba ya así en gol norte arriba de todo y el balón de Urbano respecto general mitre el balón botando por general mitre o sea pasó unos Dios mío 15-20 metros del larguero por encima del larguero más o menos 15-20 metros suerte que a ese lado no había marcador porque en gol sur sí que había marcador que hubo una vez un jugador punto de penalti Pedro de Felipe que estuvo en el Madrid muchos años Pedro de Felipe que también estuvo en el español representante representante de jugadores durante muchos años Pedro de Felipe padre porque el hijo luego lo conocía años más tarde no le dije esta lengua porque se lo tomaría mal pero Pedro de Felipe que era un poco tosco era un defensa central dice penalti esto es un gol sur donde estaba el marcador esta es la mía esta es la mía voy a marcar es mi momento un adelantado a su tiempo un Sergio Ramos adelantado a su tiempo se dispone alzar el penalti y ¡pam! marcador a tomar por culo marcador a tomar por culo durante no sé cuántos años porque eran de 10 marcadores con lucecitas ¿sabéis lo que os digo? Sí, sí De colores Bueno, no colores no había tanta innovación no había pero lucecitas y claro le pegó y durante muchos años las palabras no se completaban ¿sabéis? claro estadio de arriba te dices mira el puto vale, vale qué gracioso eso que nos ha jodido el marcador durante muchos años nos acordamos de él porque había luces fundidas en el marcador el pelotazo le había pegado como cuando vas por la carretera y ves un o tal o un hostal sin H o una cosa de esas lo mismo exacto exactamente lo mismo y es que hemos tenido tantos la verdad es que hemos tenido tantos esta es la ventaja de ser del español recuerdo también un delantero búlgaro estamos en segunda división y nosotros teníamos de estaba metido en el club Lara el que es propietario del planeta pero el padre el padre que es un señor que nació en Andalucía y se hizo fortuna en Cataluña creó la editoria del planeta se hizo un multimillonario y ahora su hijo pues tiene un conglomerado brutal entonces este Lara está metido en el club porque él era muy del español los hijos por desgracia uno lo tenía y falleció volviendo además de un partido del español Fernando pero el otro pues no lo heredó y ha pasado olímpicamente total que este Lara durante una época imaginaros la pasión financiaba fichajes o sea no tenía el club pero decía ahí chavales ¿qué necesitáis? ¿un delantero? venga yo lo pago el delantero así funcionaba el español en la época imaginaros total que estamos en segunda hace falta un delantero yo lo pago y entonces trajimos a Yotov Yotov es que son nombres que ya dices es que ya por el nombre ves que algo va mal ahí no fichéis a Yotov tíos o sea no es evidente que no va a funcionar total fichamos a Yotov y la presentación le preguntan a Lara Lara que ya tenía bastantes años le dicen bueno y usted en la época estaba Stoikov en el Barça bueno claro y dice bueno señor Lara Yotov ¿qué nos puede decir de él? imagínate Lara ¿qué te podía decir de Yotov? no idea dice es más bueno que Stoikov y más rápido que Gento que dice hombre señor Lara son unas referencias tanto confusas ¿vale? y un poco a nivel temporal pues un poco dispares ¿no? Yotov yo le recuerdo en un partido en un partido contra la Betis en segunda división marcó cuatro goles en media hora ojo y no hizo nada más la carrera de Yotov en el español se resume a esto no hay nada más nada más esto nos ha pasado como con Salenco y tal que son jugadores que tienen un día de lucidez que meten cuatro o cinco goles y luego de repente desaparecen ¿no? es verdad y es que claro tenemos tantos es que además nosotros en el español los que somos de equipos malos nos reímos mucho de nuestros propios jugadores porque yo siento que los de equipos grandes digamos se toman un poco más en serio nosotros nos tomamos todo a burla porque no hay otro remedio en una época teníamos a un portero de la cantera que se llama Arjanso Arjanso quiso recuperar la Zamorana que era lo que hacía Ricardo Zamora de despejar un balón era portero despejar un balón así como con el codo sí sí pum y recuperar la Zamorana una pésima idea porque yo creo que muchas veces cuando la humanidad evoluciona es huyendo de algo ¿no? entonces Arjanso tardó mucho en entender tardó mucho tiempo en entender esto Arjanso si ya no se hace piensa por qué puede ser ¿vale? Arjanso un auténtico fenómeno y luego teníamos durante el tiempo que tuvimos a Tommy Encono en portería que lo recordáis portero negro su suplente su suplente era un auténtico crack que se llamaba Menende tío ese señor sale cada dos por tres en este podcast el del bigote ¿en serio? el del bigote ¿en serio? aparece mucho porque era un clásico de los cromos me acuerdo que siempre estaba todos los años con su bigote medio calvo y con bigote pero que ese señor debió jugar poquísimo bueno de hecho tiene un partido estrella en su carrera de hecho creo que jugó un partido pobre Menende que además nadie recuerda su nombre o sea en la cultura popular al menos en el español es Menende nadie sabe su nombre bueno Menende en la UEFA que jugamos la final en el 88 que perdemos en Benalte con el Bayer Leverkusen en el partido de ida de semifinales Encono no pudo jugar estaba sancionado ¿qué le pasaba? y jugó Menende creo que fue la única derrota en toda la Copa UEFA que tuvimos perdimos 2-0 y entonces tuvimos que hacer la machada en la vuelta y le ganamos 3-0 al Brujas pero la única derrota creo en toda la Copa UEFA fue el día del juego Menende pobre Menende es que esto sí que fue una responsabilidad brutal o sea es como años y años esperando un momento y al tipo yo creo que iban vaqueros en el banquillo en plan de así en total estoy aquí para y de repente le toca salir y es que hemos tenido hemos tenido mucho estoy pensando en alguno de otra época porque todo esto son de la época de Sardia estoy pensando en alguno de la época de Montjuic o más reciente lo que pasa es que he perdido un poco ya no estoy tan metido en el español todos los que más recuerdo son estos ah sí es que tengo un avión muy gracioso en el español una vez fichamos a un delantero israelí que se llamaba Ben Sajar Ben Sajar y los cabrones de mi zona siempre bautizaban a los jugadores y este como era israelí le pusieron el rabino del gol ¿vale? Ben Sajar el rabino del gol rabino no es seria pero el gol no lo vimos tuvo un momento a lo Jotov porque en el partido de inauguración imagínate además este cabrón quedó para la historia partido de inauguración de Cornellal contra el Liverpool ganamos 3-0 y marcó un doblete nunca más se supo Ben Sajar nunca más se supo el rabino del gol apareció para bautizar el estadio y dijo hasta luego y hasta luego pero el tío lo contará y en Jerusalén claro claro ese estadio de la tele ese estadio lo inauguré yo y metido dos al Liverpool cuidado con la tontería cuidado no se lo crean que dices que sigues menos al español ¿has perdido foro fismo? conforme te vas que nos lo dice varias personas que conforme van trabajando en el fútbol y tal y cual van perdiendo como ese arraigo al principio he perdido forofismo por dos cosas uno por la edad yo creo que es un proceso natural había un estudio hace años muy interesante que decía que eres muy forofo en los 20 luego cuando tienes familia te alejas y vuelves cuando eres abuelo que me pareció interesante tiene sentido tiene sentido lo habían estudiado en cuanto a edades de socios y que efectivamente había un bajón en esa época los 35-50 y ya entonces ya más tiempo me he relajado volvías al fútbol y yo creo que me está pasando un poco esto que era muy forofo yo era muy forofo el español yo para que os hagáis una idea el nivel de forofismo cuando vivía en México jugamos la final de Glasgow contra el Sevilla bueno cogí un avión para ir a Glasgow desde México para ver el partido solo para ver el partido entonces me fui imaginaos la matada que hice que yo pienso que has chalado cogí un avión de México a Londres ahí alquilé un coche vinieron mis tres amigos de toda la vida con los que hemos ido siempre juntos al campo del español nos hicimos en coche Londres-Glasgow vimos el partido y nos volvimos a Londres conduciendo por la izquierda y yo viniendo de México o sea ya la locura absoluta por ver un partido de fútbol que además perdimos en penaltis como no no se podía saber por otro lado no se podía saber y o sea para que veáis el nivel de locura pero sí yo creo que se pierde o sea yo creo muy forofo en los 20 se pierde un poco y creo que luego lo recupera no sé si el forofismo pero al menos ir al campo y tal y luego también es verdad que trabajar en fútbol llega a un punto que te quema yo por ejemplo durante muchos años me he tragado encantados 10-15 partidos completos por semana de fútbol inglés durante 8-9 años de mi vida y ahora hay veces que me pesa hay veces que digo buf domingo West Bromwich Crystal Palace o vaya latazo prefiero ver una película francamente y ahora me pesa hay veces que me pesa y es verdad que en partidos se los veo obligados claro porque los partidos te los tienes que ver o sea es que si no luego idealmente sí idealmente sí yo intento verlos todos claro completos pero hay veces que pesa pesa un poco es que en lo que dices a lo mejor tiene que ver con lo que hablábamos al principio de las décadas es en plan las que tienes menos responsabilidades eres más foróforo claro yo creo que porque además claro el fútbol lo que es divertido a mí me parece divertido es todo todo lo que rodea al fútbol yo por ejemplo con mis amigos ya el día de partido estaba dedicado al español dedicado o sea normalmente jugábamos los domingos a las 5 luego por ejemplo cuando era sábado por la noche eran otros hábitos pero normalmente el fútbol era el domingo a las 5 y yo me acuerdo claro yo comía pronto en casa de mi abuela y ya me iba para el campo y si podía las 3 estaba ahí las responsabilidades yo desde los 14 hasta segundo tercero de carrera 20, 21 años partido de Madrid quedado con mis amigos nos íbamos al bar del triplex que era un bar de bóstoles veíamos el fútbol y tal porque teníamos tiempo para hacerlo yo ahora al fútbol llego a mi casa pongo el la operadora que tengo que no voy a decir su nombre porque no sé en la que trabajo veo el fútbol yo solo es que es la que trabajo muy cara veo el fútbol yo solo y no tengo y a lo mejor en un partido clave pues a lo mejor quedo con Iñaki y tal y eso yo personalmente lo he hecho mucho de menos eso de poder quedar con gente no sé a lo mejor ¿sabes por qué? porque también puede influir que ahora tenemos mucho fútbol en casa y antes también es verdad porque antes varía 12 pavos el pago por visión es verdad recordaros era 12 pavos el partido y ahora pues no sé es verdad y es verdad que la presencia omnipresencia del fútbol yo creo que también afecta también partidos a todas horas por ejemplo ahora que está todo compactado por el tema de la pandemia y tal que hay partido yo por ejemplo de Premier tengo viernes sábado domingo lunes martes miércoles Champions jueves Europa League y viernes vuelta a empezar llega un punto y dices oye yo alguna noche a la semana a mí me gustaría hacer todo mi vida ver algo leer un libro hay demasiado acceso y luego todo es decisivo y brutal da la sensación todo es a cara o cruz si no ganan hoy están muertos pero incluso en liga que dices estás en la jornada 10 no no ultimátum ultimátum para tal no si pierden se quedan a 27 puntos de la cabeza oye estamos en la jornada 11 no me contes historias o sea es verdad todo pasa general en la vida no nos pasa ahora que lo dices pasa con todo todo es decisivo todo es importantísimo cuando ves las noticias de los titulares todo es drama absoluto en Estados Unidos las elecciones el no sé qué las durísimas palabras de iglesias contra no sé quién todo es el zasca que dejó meneando bueno yo es que eso me pone me pone nerviosísimo eso el no sé qué que dejó temblando y es una comparecencia en el congreso que luego su respuesta los otros ponen el no sé qué que dejó tiritando bueno yo eso lo llevo fatal es fatal pero sí que es verdad y no sé si será una cosa de edad o de esta época pero es verdad que todo el rato son cosas decisivas incluso cuando hay algo que se van a decidir el miércoles como el miércoles se van a anunciar medidas el lunes y el martes son días decisivos también porque es como solo quedan 24 horas o ya se ha filtrado la primera es como en un constante pues tío eso es la cultura de clickbait y eso puede entrar precisamente con lo que hacen en la media inglesa que no tiene nada que ver con la cultura de clickbait que es dar un contenido más reposado con sentido del humor con un cinismo divertido y tal y por eso el fandom también que se acerca a la media inglesa es el futbolero sano y no es el futbolero por así decirlo que hay una parte del fandom futbolero que conocemos que no es tan sano porque huyen de eso es que es cultura de clickbait cultura de titular de pinchazo y de no tener que darte contenido solo quiero que me pinches pínchame, súmame hazme un número la cultura de los numeritos de los datos quiero un dato no quiero contenido eso es eso vamos es horrible todo esto viene de la época del periodismo gratuito porque en el momento en que los medios dejaron de depender de anunciantes pasaron a depender de clics necesitas clics eso es muy interesante lo que Alejandro Sopeña Alejandro Sopeña director del que pasa a ser director de marca Alejandro Sopeña inventor, ideólogo de qué que era un periódico ¿se acordáis del qué? que era muchas letras rojas muy grandes textos muy pequeños grandes exclamaciones grandes exclamaciones un gato en un árbol y ese tío pasa marca y ese tío le da una vuelta a marca que luego inda le da otra vuelta a marca y ahora marca es lo que es marca es lo que es que yo creo que marca era la hostia era lo más grande que había es verdad que era el mejor periódico deportivo de España y era un periódico respetable y ahora lo que es después de es otra cosa es otra cosa que entras en la web y en dos scroll hay culos hay rankings de cosas que no tienen nada que ver y hay ofertas del Black Friday aunque estemos en diciembre es verdad y ahora a mí me jode por eso por eso va bien porque hacéis una cosa porque no es esto de que a la gente le gusta la mierda que es lo que no porque a la gente es una cosa que esté bien elaborada coño y la consume pero tú tuviste siempre esa idea en esos ocho años que dices que fuiste trabajando en la media inglesa y tal tenías como ese sumum de no voy a hacer una cosa que sea reposada y tal o es una cosa que te iba como saliendo porque a nosotros nos pasa que a veces nos lo dicen esto no es que lo vuestro claro pero tampoco tenemos como esa ideología en la cabeza si lo hablamos decimos pues de verdad preferimos esto pero no tenemos como ese ese emotivo ese decir no vamos a hacerlo así y no de la otra manera casi nos sale de manera espontánea de manera espontánea no sé si en vuestro caso también fue así o tú tenías claro no no mi línea va a ser esta bueno yo claro yo siempre que ser periodista pero en realidad yo hice otros estudios hice derecho y luego hice administración de empresas y en esto siempre he sido he tenido una vertiente muy empresarial entonces cuando empecé con la media inglesa por supuesto hice un plan de negocio visión misión valores posicionamiento de mercado análisis de AFO no sé qué tal tal y la idea era esta la idea era un poco esta era diferenciarnos era a ver diferenciarnos a través del humor pero dar información veraz contrastada pero hacerlo siempre a través del humor este fue siempre el posicionamiento yo claro en estos años he tenido una ventaja que yo he visto durante estos 10 años he visto muchos proyectos empezar y acabar muchísimos y morir pero un montón un montón proyectos que además estaban bien estaban bien pero un montón porque no pudieron aguantar porque digamos la gente que estaba ahí dijo oye yo no puedo estar haciendo como hice yo dos trabajos durante muchos años yo en este sentido claro tuve la enorme fortuna de que tenía otro trabajo y pude mantenerlo y siempre tuve la idea de que si no funcionaba así pues era mejor que no funcionara yo a lo largo de mi vida he creado muchas empresas y pues muchas se han ido a pique bueno se han ido a pique o no han funcionado recuerdo por ejemplo una época de vivía en México que montamos una empresa dedicada a exportar productos mexicanos a Rusia extrañísima pero no funcionó no funcionó y luego creo otra relacionada con fútbol por ejemplo dedicada a ayudar a clubes en su fútbol base para hacer un fútbol base mejor y tal tampoco funcionó entonces yo tenía claro que la media inglesa o funcionaba así o cerrábamos no pasa nada cerramos no dependía mi vida no dependía de esto entonces siempre fue esta la idea desde el inicio esta siempre fue la idea dar información veraz y contrastada sobre fútbol inglés en español pero hacerlo a través del humor siempre a través del humor porque al final nosotros por ejemplo hay muchos temas que tocamos que son complicados tocamos temas de finanzas tocamos temas sociales y yo siempre pienso y yo siempre pienso que al final el objetivo es que a la gente le llegue el mensaje y si lo haces con humor llega mejor entonces la gente hace la broma jaja me he reído mucho con esto sí me he reído mucho con esto pero el mensaje ha llegado yo quería explicarte esto sobre las finanzas y esto ha llegado te ha quedado claro lo he hecho a través del humor y te has quedado crees que te has quedado con una broma que hemos hecho pero en realidad has entendido lo que te he explicado sobre las finanzas si quisiéramos no a ver vamos a diseccionar la cuenta de resultados y tal no lo vería nadie no le interesaría a nadie claro y al final ha tenido resultados o sea tú en toda esta etapa en todo este tiempo que decías de picar piedra y de sobre todo en un mundo que todos pretendemos que sea súper inmediato todos tenemos como el sueño americano este de no voy a hacer un canal y mañana voy a ser rico me va a contratar no sé quién en todo ese tiempo y en todo ese sacrificio era más o menos el tiempo que tú tenías estimado como para que la cosa funcionase o porque a mí la sensación que me da corríjame si me equivoco es que como que como que es algo que te gusta tanto que bueno que seguiste manteniendo porque como no dependías de ellos como de bueno pues a ver si chuta y si no bueno tampoco me cuesta me cuesta mucho esfuerzo pero también como que hay gusto ahí tal cual tal cual y ha sido un proceso de aprendizaje brutal en estos 10 años empezamos como web y yo al inicio pensé bueno pues las webs hay un montón vivirán de algo entonces me tí publicidad ya rápidamente me di cuenta de la publicidad en webs eso estaba muerto no había de dónde sacar imposible y menos si estás en un nicho como el nuestro si hablas de jese y ahora ruiz pues igual te llegan muchos clics ¿no? de gente que busca y te acaba encontrando pero nosotros hablando de fútbol inglés en español bueno porque es de lo que hemos empezado hablando nosotros imposible entonces ya financiar a través de publicidad en web eso ya imposible luego era la época de los podcast no los podcast tal 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 no sé qué nada al final podcast podcast sostenible no existe no existe vamos muy difícil ¿no? porque el problema que tenemos nosotros es que estamos en un nicho que claro nosotros nos escucha mucha gente pero no deja de ser un número muy pequeño si lo comparas con otras plataformas claro aquí hay que pensar una cosa una empresa dice ¿qué quiere? el máximo de visibilidad ¿no? claro nosotros teníamos el podcast y lo escuchan ahora por ejemplo cada lunes dos mil personas claro tú comparas con un vídeo de YouTube que lo ven cien mil entonces claro la empresa dice oye ¿yo por qué voy a anunciarme en un podcast que lo escuchan dos mil personas? que sí que son muy fieles son dos mil personas o lo pongo en un vídeo que lo ven cien mil personas entonces claro el podcast rápidamente en nuestro nicho dijimos oye es imposible es imposible o sea un podcast de fútbol en español nunca va a tener diez mil escuchas nunca imposible entonces podcast tampoco entonces yo mantuve por pues un poco primero porque me gustaba mucho y luego porque llegó un punto después de cinco o seis años que dije ostras he trabajado mucho he trabajado mucho me da cosa dejarlo estar hubo un par de momentos en estos años estuve a punto de dejarlo punto mantener la web el trabajo hecho pues ahí se queda pero pero a punto de dejarlo y seguí pues primero porque me animaron algunas personas me dijeron hombre has trabajado mucho y lo que haces está muy bien sigue sigue persevera y tal oye llevo seis años de mi vida dedicado a esto fines de semana tal no sé qué pierdo dinero pierdo energías ya no puedo al final seguí mira en dos meses empezamos con el tema audiovisual la cosa empezó a mejorar un poco y al final cuando nos fuimos a YouTube pues la cosa ya explotó y además relativamente pronto porque yo hice un cálculo yo siempre hago cálculos cálculos de futuro y dije bueno el primer año diez mil suscriptores bueno el primer año teníamos cien mil no sé las cifras exactas pero fue una cosa y dije pero bueno ha sido un crecimiento brutal y entonces ahí fue cuando me di cuenta que quizás quizás ahí teníamos la vía para obtener ingresos y de hecho pues gracias a esto nos sostenemos que guay vamos a poner el final a esto porque ya hemos una hora y tres cuartos me acabo de dar cuenta que se ha pasado volando macho es que se pasa volando y tendremos que repetir muchas gracias esto le va a encantar a todos a todos y todas tus fans bueno la verdad es que me lo he pasado bomba cuando cuando queráis es un placer es un placer estar con vosotros mola mucho escucharte cuentas muy bien las batallitas es que no hay nada más que Iñaki y yo nos guste más que alguien que cuente buenas batallitas es que las batallitas son divertidas a mí a mí te voy a decir que me encanta contarlas también cosas que a mí me han pasado que me divierte y me encanta contarlas y aprovecho la ocasión para deciros ahora que estamos aquí que estáis invitadísimos a la media hemos ido al plato nuevo os tenéis que venir os tenéis que venir un jueves jueves de par que tenemos directo es un poco más off topic y estamos ahí charlando lo que hay genial yo cuando fui me lo pasé sí 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 Iñaki tenemos que ir pues vamos de cabeza me apetece un montón los dos gracias muchísimas gracias por la invitación a vosotros pues nada que ha sido un gusto yo creo que ni siquiera Gese podría igualar este paquete que hemos tenido estás poniendo las alturas hemos llegado al top que se estarán teniendo hijos ahora bueno chicos nos despedimos Iñaki yo luego te veo porque hemos quedado en tu casa a las a las en cuanto vengas no te preocupes mantenemos la hora porque así cierro y no tengo que hacer nada y esto también porque genera personajes la gente dirá para qué han quedado tal llevas cosas las hago puestas porque la gente más interesante en la vida real se llevan bien no son como martes y trece es verdad se van a matar se van a matar si José Mayuste siempre decía que el otro se lo quería y eso lo llevaba muy mal y Cruz y Raya también se llevan mal sí es verdad cuanto misma Fulga son amigos nuestros se llevan muy bien es el problema estamos intentando separarlos pero no hay manera son muy colegas además es una pareja que están empatados a talento porque los dos son muy buenos porque siempre hay una que el bueno y el malo ellos es que los dos son buenos los cabrones que dan mucha envidia bueno chicos que cierro muchas gracias Silie muchas gracias Silie un placer ha sido mío hasta luego chao eran muy malos eran maquetes si ellos pudieron tú también puedes eran muy malos eran maquetes si ellos pudieron tú también puedes tú también puedes